Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcast para amantes del podcasting. Abismo FM, la red de podcasting. ¿Y quién es ese creador indómito que hoy os traigo? Pues el gran Sergio Mena. Lo cierto es que desde esa acertadísima recomendación de Iván Pachi he escuchado más de 120 de los 161 capítulos de este fantástico podcast y solo se me ocurre que recomendártelo. Es el podcast más ecléctico, creativo, multidisciplinar, didáctico y loco que se te pueda llegar a ocurrir. Son programas largos, pero con un mimo por el detalle, con un cariño por la documentación rigurosa, por la extrema sensibilidad de su montaje y sobre todo con un sentido del humor tan inteligente como socarrón con el que ciertamente me siento muy, pero que muy identificado. Sin duda, si no lo conoces aún, debes darle al menos una escucha a alguno de sus capítulos. Navega por los títulos y escoge uno que por su temática sea más afín a ti y escúchalo. Recuerda este nombre, el descampado. Y sobre todo, ¡no te fíes de la Wikipedia! Pues bien, me dejo de preámbulos ya que el capítulo de hoy es un poquito más largo. De hecho, es ya la segunda entrevista más larga de Al borde del abismo, solo superada en unos minutos por la de Pedro Sánchez, el podcaster, no el presidente, ¿eh? Es lo que tiene ponerse a hablar con alguien tan locuaz y con tanto y tan interesante por decir como es Sergio Mena. Y a mí, que la verdad que tampoco es que me cueste mucho enrollarme, pues nada, que pasa lo que pasa. Pero te garantizo que lo que nos cuenta Sergio durante la más de hora y media de conversación no tiene ningún desperdicio. Hoy, el gran Sergio Mena, charlando conmigo al borde del abismo. Pero antes de dejarte con él, recuerda que tienes una nueva red social creada en España que tienes que conocer. La red social ética y sin algoritmos de inteligencia artificial que seleccionen nada por ti. Su nombre es Launchu. Pruébala, seguro que te va a gustar. Ahora quiero que escuches con mucha atención al amigo Iván Pachi, que con su bonita voz tiene algo muy importante que decirte. Este podcast se une a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es barra coronavirus y ayúdanos. Hola a todos y bienvenidos al Descampao. Uy, perdón que me he liado. Pero bueno, como os acabo de decir en la introducción, hoy tengo el placer, un placer muy grande ciertamente, de traer a Podcasting para principiantes a un tío que yo particularmente lo considero, y mira que no lo conozco de nada todavía, pero a partir de hoy creo que nos conoceremos un poquito, lo considero un tío muy grande, una persona súper polifacética y creativa, que produce uno de los que se han acabado convirtiendo en uno de mis podcasts favoritos, que es el Descampao. Y que no es otro que el gran Sergio Mena. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, Xavi? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pero bueno, lo primero de todo, sobre todo, darte la bienvenida y agradecerte que hayas accedido a charlar conmigo un buen rato aquí al borde del abismo. A ti, a ti. Me alegra mucho hablar contigo, la verdad. Y nada, en los tiempos estos que estamos viviendo, no sé, me parece casi algo muy adecuado y oportuno, pues preguntarte que, aprovechando esta extraña actualidad que nos está tocando vivir, cómo llevas el confinamiento forzoso que estamos viviendo y, ante todo, espero que estés bien. Pues estoy bien, estoy bien. Confinamiento lo llevo bien porque es parte de mi naturaleza. Entonces, no he notado mucha diferencia con respecto a antes del confinamiento. Paso bastante tiempo en casa, o sea que no tengo ningún problema. Me fastidia no salir, obviamente, pero lo llevo bastante bien porque tengo tantas cosas que hacer, Xavi. Tú que escuchas el descampado, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo. Y me siento reflejado también porque yo, aparte, me considero dual en este sentido porque me considero tan casero como lo contrario, ¿no? Me encanta salir, pero yo en casa tampoco lo padezco y estos días, la verdad, que me estoy hinchando, además de adelantar programas y trabajo en la web, estoy leyendo una barbaridad, estoy viendo muchas películas que tenía pendientes, o sea que aprovechando el tiempo todo lo que puede más. Igual, ¿eh? Pues, Sergio, pues a ver, antes de hablar de tu fantástico podcast, siempre me gusta que el invitado haga una breve presentación y que nos cuentes así brevemente, en cuatro trazos gruesos, quién eres. Aunque en tu caso, hacerlo brevemente puede ser complicado porque has hecho y haces un mogollón de cosas. Pero sorpréndenos un poquito, ¿quién es Sergio Mena y qué ha hecho en su vida antes de llegar al podcasting? Pues, te va a sorprender esto, pero creo que soy la persona menos indicada para responderte bien. Te voy a responder, pero sobre todo soy un tío curioso. La curiosidad mueve el mundo, yo pienso así. Sí, 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 fíjate, yo creo, y es una cosa que queda palpable en el podcast, en el descampado, cuando eres consciente de tu propia ignorancia, yo creo que las puertas se te abren a un universo maravilloso. Y es mi caso, ya te digo, la curiosidad me mueve y el aprendizaje, estar aprendiendo todo el rato. Y es algo que queda muy palpable en el descampado porque, además de la necesidad que tengo de expresarme creativamente, continuamente, tú lo has dicho antes, que soy como polifacético, aunque puede quedar en un momento dado feo que lo diga yo, pero en realidad es así porque he hecho comedia, hago música, imitaciones, dibujo, hago el podcast, hago voces raras, hago entrevistas a gente muy peculiar, pero me gusta mucho comunicar. Yo creo que incluso la gente que no me conoce y me esté escuchando ahora dirá, se nota que este tío al menos vive las cosas con pasión. Y esa es una de las cosas que me gusta también. Me apasiona mucho la gente apasionada, que igual es una redundancia. Bueno, yo en mi perfil de Facebook me autodefino como apasionado que se apasiona haciendo lo que le apasiona. Claro, es que la pasión es tan importante, no solo a la hora de comunicar, a la hora de tener un podcast, por ejemplo, o a la hora de expresar tu arte, sino la comunicación es tan importante como ser humano, porque al final es lo que te hace discurrir por la senda del conocimiento. Esto puede quedar un poco pedante, pero es así, es lo que te hace al final convertirte y enriquecerte como ser humano. Esa pasión, la pasión de la búsqueda. Más cosas, así por hacer un dibujo general y contestando un poco a tu pregunta. Vengo de Cuenca, toda mi familia viene de allí, estoy criado en Madrid, pero toda mi familia es de Cuenca. Normalmente se me da bastante mal responder a este tipo de preguntas de preséntate, no es una cosa que se me dé de todo bien. Y luego me gustan mucho los donuts de chocolate con fondant, Xavi. Eso te define mucho como persona. Pues, a ver, a mí además de dejar siempre un gran espacio para la improvisación y lo que surja, me gusta prepararme ciertamente lo mejor que puedo a las entrevistas y he estado investigándote. Y he estado viendo en tu web, que por cierto me ha gustado mucho, pero que también he visto que la tienes bastante desactualizada, que te defines como un ser indómito, pendenciero, creativo y zalamero. Sí, me gustaba, rimaba y me gustaba. Que eres súper creativo me queda muy claro, sobre todo porque yo soy escuchante de tu podcast, ¿no? Pero me gustaría que me definieras qué es para ti la creatividad. O mejor aún, ¿cómo definirías tú la creatividad? ¿Cómo definiría yo la creatividad? Yo creo que la definición es una palabra muy complicada de definir, pero para mí es una vía de expresión emocional, racional y pasional del ser humano. Eso para mí es la creatividad. Es enfrentarte a tus demonios, es enfrentarte a la vida, es enfrentarte a los problemas y sobre todo tener la capacidad de improvisar existencialmente ante todo lo que pueda venir. Es muy etérea la definición, pero bajo mi punto de vista sería algo así. Yo encuentro la creatividad, la creatividad es mi cama, es mi lecho. Yo si no tuviera el elemento creativo, si no pudiera definirme o expresarme creativamente, seguramente estaría muerto o hueco por dentro. Es lo que me define como ser humano. Cuando lo digo en la página web es así de claro, me define como ser humano. Si no pudiera, si no tuviera esa capacidad o al menos las creaciones que puedo hacer en un momento determinado no llegaran a la gente, aún así me seguirían llenando porque simplemente el propio hecho, el propio acto de crear algo ya me llena. Aunque tiene una parte de dolor, que yo no sé si coincides en esto conmigo, porque tú también eres un tío creativo, pero el mero acto de crear también tiene una parte dolorosa. Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo una canción, estoy haciendo un arreglo, incluso cuando estoy haciendo un podcast, hay una parte de dolor en ese proceso creativo, pero cuando consigues a través de esa creatividad sortear todos los obstáculos, que es a donde quería ir antes precisamente, con ese tema existencial que tiene la creatividad, cuando consigues sortear y ves el resultado final, es tan bonito y te llena tanto, a mí me llena tanto, es que es lo que me da, es mi gasolina, es tremendo, de verdad. Y lo digo con mucha pasión porque es que es mi vida, es mi vida. Sí, yo la verdad que me dice que me considero una persona creativa, sí, lo soy, y lo único que yo también me considero una persona, y creo que también lo soy, de muy buen humor, soy un cachondo en líneas generales, pero me sirve más como herramienta o me es más fácil como herramienta el dolor para crear que el humor. No sé. Es que es eso, es eso. Pero fíjate, yo a través del dolor recuerdo que, por ejemplo, alguna entrevista bizarra escribiendo el guión y algunas de las mejores entrevistas bizarras, las entrevistas bizarras para los que no habéis escuchado nunca el Descampado son entrevistas que hago, por ejemplo, yo que sé, a Oliver Atom, a Seiya, a Alien, a Depredador, a Pennywise, a mucha gente. A Spinete, por ejemplo, a Darth Vader, ese tipo, son entrevistas de humor. Y muchas de esas entrevistas de humor, de comedia, han salido de momentos dolorosos. Es decir, todo lo que te rodea no te acompaña, no te hace sentir bien, pero a través del humor hay un resquicio, hay una grieta en tu dolor por la que entra un poquito de luz. Y es impresionante como al final, a través de poder sacar esa comedia de ti, ese tipo de momentos que a priori son tan complicados, se acaban volviendo de otro color. Y es algo sorprendente. Entiendo lo que dices del dolor porque, en cierto modo, al final son técnicas creativas o son simplemente como funcionamos a nivel de ser humano, a nivel humano. Pero en mi caso, ya te digo, yo también me he visto en situaciones de ese tipo y de repente decir, ostras, cuando dice Ignatius, por ejemplo, lo de la comedia es algo en mi vida, en cierto modo, a veces, en mi caso, también puedo coincidir, de verdad. Y es bonito, ya te digo, el acto de crear para mí es formidable, es maravilloso. Pero bueno, has empezado diciendo que no sabría así definir la creatividad y has hecho una definición maravillosa, la verdad. Es que me enrollo... Es que me enrollo, estoy acostumbrado a enrollarme mucho. Y fíjate que soy, y esto es una cosa que mencionó además Pachi, Iván Pachi, al que mando un cariñoso saludo, porque me mencionó en una entrevista que le hiciste aquí en este programa. Sí, fue el que me hizo conocerte, la verdad, y se lo agradezco infinitamente. Claro, y le debo mucho porque gracias a él se abrió mucho el círculo. Y el círculo de oyentes, me refiero, de gente que no me conocía, que de repente él decía, tienes que escuchar a este tío. Bueno, exactamente igual que hizo contigo. Y volviendo a todo esto, me gusta mucho comunicar, me gusta mucho hablar. No tengo problemas en hablar delante de la gente, pero como bien dijo Iván Pachi, a la hora del contacto unipersonal, soy una persona bastante tímida. Soy más de escuchar que de hablar. Sí, pero en este caso me he puesto en el modo podcaster y he dicho, pues ya que te está preguntando algo a Xavi, pues dale un poquito de amor, ¿sabes? Y algunas de las cosas, luego las escucharás tú mismo y dirás, ¿qué estabas diciendo, Sergio? ¿Qué es eso que dices? Pero por lo menos dale un poquito de chicha al hombre, ya que se ha puesto en contacto contigo y te está dando su amor, pues oye, que menos, ¿no? Pero bueno, saber escuchar, Sergio, también es una grandiosa virtud. Sí, sí, sí. Que no todo el mundo sabe hacerlo esto, ¿eh? Y a mí me gusta mucho escuchar. Creo que se aprende mucho escuchando. Y tanto, se aprende una barbaridad. Pues antes de dejar de lado la creatividad para pasar a otro tema, ¿crees que la creatividad en líneas generales vive un buen momento o que por el contrario está de capa caída? Pues si me hubieses preguntado antes de todo esto del confinamiento, yo creo que me habrían asaltado más dudas, pero creo que actualmente, debido a todo lo que nos rodea en la actualidad, la situación que tenemos con el coronavirus, con el COVID, que yo espero para alguien que esté escuchando este programa dentro de 5 o 6 meses que todo esto haya pasado y estés diciendo, vale, esto ya están hablando de cosas que ya no tienen importancia. Pero creo que en situaciones complicadas es cuando realmente aflora la creatividad de la gente. No sé en qué dirección, no sé si hacía algo bueno o hacía algo malo, pero creo que en situaciones, y esto a nivel histórico, hemos tenido muchas muestras de ello, que cuanto más problemas o cuanto más jodido está el ambiente para una sociedad, más creatividad, aunque sea en la sombra. Por ejemplo, si tenemos un presidente o tenemos un gobierno que se dedica a censurar, un hipotético gobierno que se dedica a censurar, esa propia censura motiva que surja la creatividad. Y creo que este tipo de situaciones tan complicadas a priori, que son, como he dicho antes, jodidas, incentiva la creatividad. No sé en qué dirección, pero sí tengo la sensación de que, gracias a esto, van a surgir series muy buenas, no relacionadas necesariamente con el COVID, sino en general series muy buenas, canciones muy buenas, discos muy buenos. Creo que gracias a esto van a salir ese tipo de cosas. Y creo que, no sé si la cultura va a salir reforzada, porque eso ya me cuesta más creerlo, pero al menos la creatividad creo que sí. Un momento dado por el dolor que tú comentabas antes, el hecho de estar en casa y no poder salir hacia afuera, creo que eso en el fondo va a motivar que mucho de eso que llevamos dentro tenga que expresarse y salir hacia afuera de alguna forma. Esperemos que así sea, porque realmente la situación es límite. Yo creo que sacan lo mejor del ser humano, pero también sacan lo peor. Sí, por eso digo que no sé en qué dirección. Que esto es, como te decía antes, lo de la pasión. Está muy bien lo de tener pasión, pero si tu pasión es conquistar países, pues esa pasión no, ¿vale? Hablo de pasiones bonitas, de pasiones chulas. Pues antes te he dicho lo de la página web y es cierto, me parece súper interesante. ¿Cómo es que la tienes así tan descuidada? ¿No has pensado reprenderla otra vez? De momento no, de hecho pedí la baja hace relativamente poco, porque me lleva mucho tiempo y al menos de momento, viendo que el tema del podcast está yendo bien, después de mucho dolor y de mucho esfuerzo está empezando a ir bien, quiero centrarme más en eso, aunque es posible que en el futuro acabe haciendo una página nueva o similar, pero era... Ya te digo, yo escribía artículos, por ejemplo, para Zona Cero, los amigos de Zona Cero, que es una página web que se dedica sobre todo a cómic y cine, y están ahí, por ejemplo, los artículos, obras de teatro hechas unas cuantas, guión de cómic, dibujos... Lo que te comentaba al principio, básicamente. No es que me esté tirando aquí el pisto de todas las cosas que hago, sino que en realidad hago muchas cosas. Entonces, ninguna de ellas acaba llegando normalmente a buen puerto, pero oye, yo las hago, ¿vale?, porque necesito hacerlas. Y lo de la página web, en el fondo, es eso, que creo que tarde o temprano acabará volviendo, pero actualmente es como, es que no puedo dedicarle más tiempo, bastante tengo ya con lo que tengo. Pues en la bio que hay en esa web, he encontrado una grandiosa frase de otro grande, ¿no?, de Terry Pratchett, que me ha gustado mucho y no la conocía yo, la imaginación, que no la inteligencia, es lo que nos hace humanos. Según esta sentencia, Sergio, ¿tú crees que hay muchos humanos? Me refiero a que da la sensación de que... O al menos a mí me da esa sensación de que el uso indiscriminado de la tecnología, quizás en vez de potenciar nuestra imaginación, la va menguando cada vez más. ¿Qué piensas tú? No sé si solo la imaginación, yo creo que el uso de la tecnología, y aquí me sale una vena un poco, vamos a llamarla, anarco-primitivista, que creo que la tecnología está tentando, entre comillas, contra ciertas cosas que, como seres humanos, estamos perdiendo, por desgracia. No sé si la imaginación es una de ellas, porque al final, lo bueno que tiene el ser humano, incluso en su comunión con la tecnología, es que sabe adaptarse de muchas formas. Y creo que, aunque el concepto de imaginación que podemos tener nosotros actualmente, difiera, por ejemplo, del que tenían hace 200 años, porque esa es la realidad, creo que al menos dentro de 50 años, seguramente nos pase lo mismo. Y los que estén vivos, en ese caso, que no va a ser mi caso, pero los que estén vivos por esa época, y hayan visto la transición, vamos a llamarlo pre-tecnológica, a la ya tecnológica, yo creo que van a ser conscientes de que sí ha habido una modificación. No sé, yo coincido con lo de Pratchett, Pratchett es una de mis... Le quiero mucho, le quiero mucho, cuando la primera vez que leía a Terry Pratchett, fue como una especie de encontrarme una... Y esto lo digo desde la humildad, ¿vale? No estoy diciendo... No me estoy comparando con él, ni mucho menos, ni nada, pero la primera vez que le leí, dije, ostras, es que estoy leyendo lo que a mí me gustaría escribir. Lo que pasa es que yo no sé escribir como él. Y esa frase en concreto, lo de la imaginación, ten en cuenta que la imaginación, al igual que tú me hacías antes la analogía, puede ser para hacer cosas buenas, pero también para hacer cosas malas. Entonces, es peligroso el tema de la imaginación. Yo espero, por la parte que me toca, que como humanidad, al menos sepamos conservar, a pesar de esa transformación tecnológica y que dentro de 50 años o 60 años seamos casi cíborgs, si no ha llegado Skaine todavía, que ya está llegando tarde, ¿vale? Pero si no sucede eso, al menos que esa imaginación que nos hace humanos permanezca allí todavía. Porque al igual que te decía lo de la creatividad, para mí la imaginación, que en realidad están bastante vinculadas entre ellas, las dos cosas, es vital para entender la vida. Al menos para mí. Hay gente que no tiene motivaciones y es respetable. Pero para mí es importante, al menos. Lo comparto plenamente contigo. Xavi, tengo la sensación de que no te estoy respondiendo a las preguntas y estoy soltando aquí soflamas existencialistas como si fuera Henry Miller. A mí me está gustando. Vale, vale. Si ves que me vengo muy arriba, me lo dices, porque yo había hecho entrevistas como músico, pero esta es la primera entrevista que hago como podcaster y igual me enrollo y esas cosas. A mí me está pareciendo perfecto, además que él es eso, me gusta que contestes lo que te surja de dentro, no lo que es políticamente correcto, por decirlo de alguna manera. Vale, vale. Pues por acabar de hacer el boceto para todo aquel que no te conozca de quién es Sergio Mena, pues no sé, a ver, ¿a qué te dedicas profesionalmente y cómo compaginas tu faceta profesional con la barbaridad de horas que le dedicas al podcasting? Yo trabajo en el mundo web. Antes mencionaba lo de mi página web, yo trabajo en el mundo web y es lo que me da de comer. Trabajo para un tercero y básicamente, respondiendo a tu pregunta de cómo puedo sacar todo adelante, yo creo que a base de salud, aunque ahora me lo estoy tomando más tranquilamente, hace un tiempo yo creo que dos años por hacer un poco el esquema, ¿vale? El Descampao nació en el 2016, el 3 de febrero, si no me falla la memoria. Sí, porque lo he visto yo esta mañana. Ha pasado por diferentes etapas, hubo una etapa muy loca de la que no me siento tampoco muy feliz, aunque productivamente fue importante, pero tuve una etapa en la que sacaba programa semanal que habrá gente que diga pues tampoco es para tanto, hay gente que se hace un programa diario. Pero cuando escuchas el Descampao, y aquí no es que me quiera tirar flores, pero hay mucho trabajo detrás y yo no sé cómo, Xavi, yo no sé cómo, yo me pongo a pensar y no sé cómo Leches hacía para sacar un programa semanal, que por supuesto tengo colaboradores que me ayudan y todo lo que queráis, pero fue muy complicado y actualmente me lo tomo con más calma y también puedo decir que, claro, el aprendizaje que tienes durante todos estos años, son cuatro años haciendo el podcast y quieras que no, pues vas mejorando algunas técnicas para tardar menos, pero al mismo tiempo le intentas dar un poquito más de amor, porque sabes que al final estás haciendo una especie de labor de artesanía, que es como me gusta a mí ver al Descampao, es labor de artesano. Me hace mucha gracia porque Buenafuente a veces habla de sus programas, Buenafuente, tío al que aprecio un montón, habla a veces de sus programas como programas de autor y yo intento ver el podcast así. Con esto no quiero decir que el resto de gente, sus podcasts, que lo ponen a grabar y graban una conversación y lo suben y todo es fantástico, sean peores o mejores. No, yo no entro en esa liga ni voy a entrar jamás en esa liga, pero yo al menos la percepción que tengo del podcast es de artesanía. ¿Y qué requiere la artesanía? Tiempo. Totalmente. Y yo me he dejado un poco la salud con este podcast, a nivel emocional y a nivel físico, porque es duro, es duro. ¿Y tú que te dedicas a esto? O Pachi, por ejemplo, que se dedica a esto, o Izuzquiza, o toda la gente que de alguna forma ha entrado en mi círculo de amistades podcastires o podcasteras, es consciente de que detrás de esto, o Espi, por ejemplo, el técnico de eso, Izuzquiza. Qué gran tío también, Espi, ¿eh? Sí, hijo de un tío cojonudo. Es gente que, claro, sabe lo que es esto, sabe que esto es como cuando ves una película y dices, qué bonita está la película, pero no eres consciente de que detrás de esa película hay maquilladores, hay gente que se dedica a hacer los efectos especiales, efectos visuales. En el podcast, como yo lo veo al menos, es algo similar y ellos son conscientes de que, o tú, sin ir más lejos, eres consciente de que, ostras, es que hay mucho curro detrás. E igual, es un curro que no se percibe, que yo creo que también tiene cierta magia eso, que la gente que no se dedica al mundo del podcast no sea consciente de que hay mucho trabajo detrás, pero también mola que la gente que se dedica a ese tipo de temática, o sea, a ese tipo de mundo, te diga, tío, es que te lo curras mucho. Y yo digo, sí. Pero mucho. Sí. ¿Sabes? con una risa nerviosa. Sí. Porque es así, porque sí, le meto muchas horas. Y es así, y lo digo desde la humildad, porque igual hay gente que con menos trabajo pues lo hace mejor que yo, pero yo al menos le dedico mucho tiempo y sin ir más lejos, antes de entrar a esta entrevista contigo, estaba editando, voy a acabar la entrevista contigo y voy a seguir editando o montando, porque también te he escuchado a ti hacer la diferenciación entre montaje y edición, por cierto. Ah, mira, sí. Me mola, me mola la separación que haces. Que no sabéis de qué hablo, escuchad los programas de este hombre, joder. No, la verdad es que es eso, que yo solo puedo hablar de ti y de tu programa con absoluta admiración, porque yo soy una persona que siempre me he considerado muy meticuloso en mi trabajo, me gusta entregar lo mejor de mí en cada uno de ellos, pero he visto una persona que todavía dedica todavía más meticulosidad, cariño y mimo, si es que es posible, que yo mismo y ha sido tu caso, porque la verdad es que además tus programas tienen un... pero un... Bueno, eso entraremos más tarde porque todavía no hemos llegado a él, pero bueno, por hacer así un breve hincapié en ello, pues vamos, que le dedicas a la edición sobre todo, pero un trabajo muy, muy, muy importante y además muy bien hecho, muy bien hecho, que desde aquí te quiero felicitar por él porque desde luego solo me cabe eso, que es una felicitación porque te lo curras muchísimo y ofreces un programado de una calidad que ya le gustaría mucho, ya te digo yo. En primer lugar, te lo agradezco. Cuando me dicen cosas bonitas, soy ese tipo de personas que no sabe muy bien cómo reaccionar, pero voy a intentar seguir adelante, ¿vale? Te agradezco mucho tus palabras. Fíjate, esto y de nuevo, yo todas estas cosas las digo desde la humildad porque yo me imagino que habrá gente, como he dicho antes, que no ha escuchado nunca el descampado y va a decir este tío es un poco flipado, pero no lo digo en ese plan, ¿vale? Yo soy consciente de que lo que hago está bien porque por algo lo hago. Soy consciente, ¿vale? Luego te puede gustar, puedes decir, oye, no me gusta como lo hacéis porque le metéis demasiado humor y yo quiero un podcast serio y esto no me mola. Hacéis una mierda. Todo lo que quieras. Pero yo, el producto que tento sacar fuera es el mejor que puedo sacar y me siento muy orgulloso de él. Eso siempre. Pero al mismo tiempo tengo la parte autocrítica que es la que me está diciendo puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor. Y yo creo que de la confluencia de ambos factores es lo que me acaba manteniendo siempre alerta porque no es eso de que oye, por ejemplo, no sé si lo comentaremos luego pero el hecho de que Buenafuente y Berto Romero digan, oye, este tío, lo que hace este tío mola mucho. Eso puedes decir, oye, pues guay, pues voy a relajarme. No, ¿sabes? Es como lo que tú me acabas de decir. Te lo agradezco un montón porque tener feedback sea cual sea, siempre que sea con educación porque hay gente, ya sabemos como es internet que la gente a veces deja comentarios de mierda y no pasa nada, simplemente se borran y ya está. Comentarios de mierda para tu casa o para tu familia, para mí no. Pero sí, es que me pongo muy agresivo con esas cosas. Pero teniendo claro ese tipo de feedback de la gente como puedes hacerlo tú, yo lo asimilo, yo lo absorbo, me da la vida en el fondo, pero yo tengo al Pepito Grillo siempre detrás en el hombro gritándome, bueno, gritándome, tampoco quiero soltar mierda sobre el pobre Pepito Grillo, pero en mi oído susurrándome puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor y en eso me hallo, y en eso me hallo. Y en el fondo todo lo que tú comentas de lo de la edición, lo de dedicarle amor y cierta pasión también, la que comentábamos antes, viene un poco de ahí, de estar siempre, de no ponerte barreras. Y esto es lo de siempre, yo tengo mi forma de hacer las cosas y sé lo que quiero hacer y el hecho de que yo lo haga así no desmerece la labor del resto de la gente porque cada uno hace el producto que quiere, que puede, que necesita y que desea. En mi caso yo tengo claro lo que quiero hacer y el hecho de que en un momento dado pueda haber esa sensación pues de artista un poco, joder, podría haber hecho mejor, en vez de destruirme lo que hace es que cada vez me ponga las fronteras más lejos y si el programa anterior fue bueno, el siguiente tiene que ser mejor y vivir siempre con eso es una presión gorda porque hay gente que dice ostras, que ahora te he escuchado Buena Fuente, pero si es que no ha cambiado la percepción que yo tenía, por supuesto, vuelvo a lo de antes, agradezco mucho que Buena Fuente me escuche, pero el hecho de que me escuchen no me da más presión porque la presión yo ya la traigo de fábrica. Te la pones tú mismo, claro. Claro, yo desde el principio desde que empecé hace cuatro años ha ido evolucionando porque a medida que vas viendo que lo que haces le llega a más gente pues sientes todavía más responsabilidad pero el tema de la presión de sentir no voy a decir las miradas sobre ti pero sí los oídos sobre ti o las orejas sobre ti no ha hecho que me ponga más nervioso sino decir vamos a seguir yo se lo digo a los colaboradores a Iván, a Santi, a Tere, a Ferran, a todos los que están en el descampado o han pasado por el descampado yo siempre se lo digo seguimos haciendo nuestra mierda y lo digo así vamos a seguir haciendo nuestra mierda porque nuestra mierda es esta y ya está sin presiones y sin nada por supuesto creo que es como debe ser además que comentabas de lo del según cómo se reciba el feedback yo creo que feedback sea bueno o sea negativo yo creo que nunca te tiene que servir para relajarte sino que tiene que servir como un acicate todavía para hacerlo mejor ni para hundirte tampoco porque en mi caso y he puesto el ejemplo antes y es el ejemplo más clásico va a ser raro que alguien te diga al menos en mi caso pero va a ser raro que alguien te diga oye vaya edición de mierda porque no se suelen dejar ese tipo de comentarios pero si hay comentarios muy típicos que es lo del humor porque nosotros te podemos hablar de cosas a priori muy serias o de historia o de lo que sea pero la línea troncal del descampado es el humor siempre va a haber comedia y eso hay gente a la que no le gusta pero es que la propia definición que puedes encontrar en iVoox del programa ya digo lo del humor entonces a mi particularmente me fastidia no me pone la bota en la cabeza en plan ay por favor que hay alguien al que no le gusta mi podcast eso me da igual pero joder no me digas que no te gusta porque hay mucho humor porque es que lo digo en la descripción del programa no te puede coger de sorpresa pero bueno ya te digo y que además que si quieres un podcast de historia muy serio y muy formal y muy didáctico hay mil hay mil si es que es eso tío con ese toque de humor pues quizás no sé si seréis los únicos o no al menos que yo conozca sí pero si no pues es un punto a vuestro favor y si no te gusta pues te coges cualquiera de los otros mil que hay y te los escuchas tranquilamente eso es lo que digo yo siempre pero tenemos la necesidad como seres humanos de dejar siempre nuestra opinión en todos los lados y es lo que suele pasar y que alguien me diga pues no me ha gustado tu podcast porque estás haciendo todo un rato broma y estás hablando de historia y me estás cortando el rollo no hace falta que me digas eso es la línea del programa el programa es así no voy a cambiarlo porque a ti no te guste tu opinión y mi opinión y la tuya y la de cualquiera no es tan importante de verdad consideramos tenemos una consideración de nuestra propia opinión por encima del mundo y es como no hace falta de verdad y a mi cuando no me gusta algo y hay cosas que no me gustan no voy a dejar un comentario para definir mi ego y decir mira fíjate voy a dejar un comentario no me gusta lo que haces eres un cara de mierda ¿para qué? yo es que no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer jamás simplemente pues no lo vuelvo a escuchar el programa y ya está y tan contento además si me dices es que eres el único programa de historia que hay ahora mismo en el mundo por favor es que no es que hay miles de programas ahí fuera que puedes escuchar y con muchas temáticas y ya está y yo siempre digo lo mismo y es chico ¿esto para qué? has perdido el tiempo el tiempo este que has perdido en escribirme a mí el mensaje úsalo para escribir en el buscador y poner podcast de historia serio enter y ya está y no pasa nada si a mí no me molesta no me molesta de verdad pero bueno bueno pues Sergio yo creo que ahora ya que te hemos conocido a ti un poquito creo que llega el momento aunque hemos hablado de él tangencialmente pero vamos a hablar de tu hijo podcastero que es el descampado madre mía que abrió sus puertas como acabas de decir hace un ratito pues hace ya cuatro años en febrero 2016 y no sé lo primero dime de dónde te surge la idea o la necesidad de crear el descampado y luego pues explícale a todo aquel que no conozca tu podcast qué es lo que encontrará allí aunque ya hemos hablado un poquito sobre él yo empiezo si quieres por el lo que es el podcast en sí el hijo en sí presentaros a mi hijo en sí el descampado es un programa que habla de muchas cosas habla de cine habla de de manga habla de cultura japonesa por ejemplo habla de historia habla de música habla de muchas cosas pero el hilo central siempre es el el humor vale eso por definirlo tal cual hablamos de digamos que las fronteras temáticas lo de ser un podcast nicho desde el principio no no estuvo ahí ha ido evolucionando el programa obviamente porque al principio empezó como algo eran programas de una hora de hecho yo no sé si has llegado o has escuchado los primeros sí además de una hora exacta una hora exacta porque estamos muy imagino que buscabas un poco el formato radio de magazine exactamente buscaba ese tipo de formato y a raíz de que había una sección dentro de esos programas en los que hablaba con un colaborador por ejemplo creo que la primera fue Teresa si no recuerdo mal que hablamos de zombies me di cuenta de que hacer un programa de esas características me llevaba mucho tiempo pero mucho tiempo porque eso tenía un curro de la hostia porque era yo solo y menos el momento ese con el colaborador me di cuenta de que hablar 10 minutos sobre una temática pues era no tenía mucho sentido a raíz de ahí salen los especiales y es a lo que actualmente me dedico es hacer especiales esto de hacer programas que no sean nicho es decir eso de que sea multitemático a priori puede jugar en tu contra que yo creo que por lo menos los dos primeros años jugaba en mi contra porque es como al menos como estaba hace una temporada el mundo del podcast era muy de nicho es decir había programas de cine y la gente se enganchaba a ese programa de cine porque sabía que solo le iban a ofrecer cine eso era así y yo aposté por el camino complicado es decir yo no quiero que la gente nos escuche por una temática sino por la forma en la que abordamos cualquier temática y creo que en el fondo es algo que hemos conseguido porque es bonito que de repente la gente te diga mira este tema me interesaba una mierda pero como lo hacéis vosotros me gusta como lo contáis y me lo he tragado y yo digo pues estupendo pero ese era el leitmotiv ese era el origen del programa y que fue un poco tiras a la piscina también porque los primeros años fueron bastante complicados porque obviamente había mucho curro ya hemos hablado del curro que le meto a esto y no veías tampoco que hubiera un feedback demasiado grande era como bueno hay gente escuchándolo pero tampoco para el trabajo que yo le meto todavía no se escucha demasiado poca gente pero es un poco de picar piedra picar piedra y picar piedra esto era una pregunta y luego me has hecho otra pregunta sobre como llegué yo a hacer el descampado sí o de donde te surge la idea sí exactamente sí que me acuerdo a pesar de que me enrolle mucho me acuerdo me guardo tus preguntas en el disco duro vale vale es una buena pregunta porque yo había pasado yo he hecho radio en el pasado estuve haciendo informativos que no tienen nada que ver con esto y luego a la universidad también estuve aproximándome a la radio porque es una cosa que me ha gustado mucho he crecido con ella he crecido con Cebrián he crecido con Goma Espuma son influencias que tengo ahí y que me han hecho muy feliz durante toda mi vida y digamos que después de una experiencia de 10 años con una banda en la que estaba yo de repente vi que otra de esas apuestas creativas que había tenido no habían acabado como yo quería lo que he dicho antes de que hago muchas cosas pero al final no acaban llegando a ningún lado dije ¿qué te apetece ahora Sergio? porque yo me gusta mucho moverme en diferentes mundos y esas cosas y dije ¿qué te apetece ahora Sergio? y estuve reflexionando y de repente pues por algún motivo no te sé precisar cuál pero dije necesito contar cosas necesito hacer esos proyectos que hice hace 8 o 10 años necesito otra vez hacerlos pero de otra forma necesito darle un poco de amor a esto a esto de comunicar a esto de divulgar y de esa forma sale el descampado y como decía antes ha pasado por fases complicadas porque me estaba dando cuenta de que al igual que me haya pasado en mis anteriores aventuras creativas pues iba a acabar por un estilo tampoco quiero aquí dar pena ni nada no se trata de eso pero me daba la sensación de que iba a acabar igual pero yo me estaba repitiendo todo el rato el mismo patrón en la cabeza tío sigue sigue lo que estás haciendo está bien sigue sigue no pares porque tienes las voces estas que te sobre todo cuando estás metiéndole tanto trabajo y ves que lo que te decía lo del feedback no llega donde tú quieres que llegue tienes voces en la cabeza que te dicen estás perdiendo el tiempo tío deja esto deja esto porque no fíjate el tiempo que has dedicado a editar este programa has estado 3 días editando esto ¿para qué? ¿para que te escuchen 100 personas? estás perdiendo el tiempo deja esta mierda y ha sido complicado dejar de lado a esas voces pero en cierto modo todas las frustraciones todas las experiencias que no han salido del todo bien en el pasado son las que se han juntado todas y han dicho tío esta vez sí esta vez es la buena pero no dejes de hacerlo porque otras veces has hecho caso a esas voces y lo has dejado esta vez no esta vez sigue picando piedra picando piedra tío picando piedra y con esa idea empecé con esa idea he logrado sortear los obstáculos que me he encontrado por el camino sobre todo a nivel emocional de esa relación de tiempo y lo que sacas a cambio y no hablo de economía ni hablo de dinero ni hablo de nada de eso hablo de decir oye estoy haciendo un trabajo que pretende llegar a la gente y no está llegando a la gente estoy trabajando como un animal y esto no está funcionando pero cuando logras acallar esas voces y de repente empiezas a ver como vestigios o empiezas a ver como como lo que hablábamos antes de las grietas esas grietas de luz en esa situación en la que estás un poco así como no voy a decir deprimido porque eso es más serio pero que estás así un poco cabizbajo mirando a tu propio hijo y diciendo esta vez tampoco va a ser y de repente pues gente como yo que sé Dani Rovira te dice oye tío me gusta lo que haces y dices hostia no es que deje de poner en valor a una persona que me ha dejado un comentario en un audio de e-box que me dice me encanta sino que de repente alguien que también es creativo alguien que se dedica a no voy a decir que está en el mismo mundo que tú pero algo similar está valorando tu trabajo y dices ostras pues igual estoy haciendo las cosas bien o igual estoy creando algo que es bonito o que merece la pena ser escuchado o visto o lo que sea que tú realmente sabes que lo estás haciendo bien pero muchas veces necesitas la reafirmación de alguien externo eso es eso es sí porque tienes yo por lo menos yo me imagino que alguien que que ve más esto como un hobby el tema del podcasting pues la percepción será diferente es decir yo por ejemplo tú y yo hacemos un programa de cine hablamos de una película no editamos mucho porque va a ser nuestra conversación lo subimos la gente lo escucha y es guay pero ese elemento de artesanía ese elemento de responsabilidad que tengo siempre que me acompaña es lo que hace que de repente cuando alguien te dice algo así e insisto que no es que esté diciendo que la opinión de Dani Rovira sea más importante que la de una persona que me deja un comentario en iVox no se trata de eso se trata de que alguien que también es creativo porque yo no conozco a la gente que me deja los comentarios en iVox pero igual me lo está dejando un tío que también es creativo pero en este caso yo conozco quien es Dani Rovira he visto sus monólogos he visto lo que él hace y digo ostras tío es que le gustas o Roberto Romero por ejemplo gente a la que admiras creativamente porque yo no soy tampoco muy fan loca de decir ay dios mío Dani Rovira sino gente a la que ves no voy a decir bueno sí como un igual no porque ya no se trata de éxito o no sino un igual una persona que es creativa o por ejemplo tú sabes gente que es creativa o sin ir más lejos Izuzquiza quien sea gente que es creativa que diga oye me gusta lo que haces pues te da un poco de apoyo te da un poco de apoyo porque a veces el mundo del podcasting depende de lo serio que te tomes todo esto yo por ejemplo me lo tomo muy serio el mundo del podcasting a veces es un poco vamos a decir yermo un poco complicadete ¿vale? porque le pones mucho amor y a veces no recibes ese amor ¿vale? e insisto que depende de cómo lo percibas o cómo intentes tú crear el producto que estás generando pero en mi caso por lo menos cuando le pones tanto amor el hecho de que voy a dejar de lado incluso el ejemplo de Berto o de Dani el hecho de que cualquier persona te diga oye gracias a ti estaba teniendo una etapa mala y os escucho y me está ayudando a llevar este este ambiente o esta situación mucho mejor de lo que de lo que lo estaba llevando eso es muy grande también sí 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 eso es un regalo yo recuerdo una entrevista yo incluso no sé si lo dijo en la entrevista que le hiciste tú a Santi a Santi Camacho cuando le cuando le dejaron el primer comentario en e-box de gracias sí 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 es que es eso es que es eso ya no se trata ya de que te paguen de que ganes más dinero de que ganes menos dinero se trata ya de que en cierto modo estás ayudando a la gente y eso es bonito eso solo por eso merece la pena hacer esto yo ahí es cuando realmente me siento pagado y no en el aspecto monetario ni crematístico está claro sino en el aspecto emocional lo que hago no lo hago mal del todo y además pues hostia hay alguien de fuera porque claro tú llegas un momento en el que pierdes la perspectiva cuando te pasas tantísimas horas con tu hijo cuando alguien de fuera te dice hostia que guapo es tu hijo que bien se porta pues se agradece es correcto es así pues Sergio háblanos ahora un poquito de la cohorte de colaboradores que pueblan en el descampado que es muy variopinta también y que engrandecen aún más todo el trabajo que tú haces cuéntanos quién son y por qué decidiste que cada uno de ellos formaran parte del programa esto es una broma que tenemos entre Iván Martín que es uno de ellos es el que se encarga sobre todo de historia aunque hemos hecho algún programa de videojuegos pero es una broma que tenemos los dos porque yo por ejemplo a Iván lo fiché entre comillas porque veía que que en Twitter en Twitter es Pijus Magnificus es un usuario bastante conocido pero veía no solo por las bromas que hacía sino por el la forma en la que se expresaba que podía funcionar en un momento dado en el descampado y él me decía él tiene una broma muy graciosa porque dice tú no eliges al descampado el descampado te elige a ti y es un poco así en este caso yo dije ostras le contacté y le pregunté no lo conocías personalmente a él no lo conocía no lo conocía a Iván le conozco lo que pasa es que hemos hecho mucha amistad y hay mucha química entre los dos pero le contacté por Twitter y le dije oye Iván tío bueno no le dije tío porque no le conocía tanto pero le dije oye Iván tienes algún vídeo o algo donde pueda escucharte porque para mí eso es importante yo soy muy de de voces más que de podcast de escuchar compañeros soy de voces por ejemplo a mí la por tirar flores a mí la voz de Izuzquiza me encanta por ejemplo ese tipo de tiene una gran voz y femenina es igual sabes y me mandó un vídeo de youtube en el que estaba comentando creo que una partida del dark souls o un juego así y dije vamos a probar vamos a probar y probamos además grabamos ese especial de assassin's creed y casi muere pero con esto te quiero poner el ejemplo de que en ese caso era una persona con la que no tenía contacto pero por ejemplo es que claro tengo muchos colaboradores chavi esto es complicado pero te voy a ir a los clásicos o los que más han estado ahí porque santi santi negro santi negro le conozco además tiene alma metalera como nosotros dos o sea que sí 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 y con él le hiciste el de metálica con él hice el de metálica sí el de cardados también el de la música de los 80 la mtv y toda esta historia que nos preparamos ahí y el de los guns and roses sin ir más lejos y es un tío que sabe mucho es un tío que conocía a santi le conozco desde hace por lo menos más de 10 años más de 10 años y fíjate le conocí entrevistándome bueno en realidad era todo el grupo entrevistándonos al grupo en el que estaba yo de metal porque yo he estado en diversos grupos esto podría ser otro programa tampoco voy a entrar mucho en eso pero he estado en muchos grupos y uno de ellos era de metal y nos entrevistó él y nos dimos cuenta de que éramos muy frikis los dos a muchos niveles no solo a nivel de música sino a nivel de cine a nivel de incluso de literatura también hicimos buenas migas y fue de las primeras personas en las que pensé para el descampado porque quería trabajar con él porque nos llevábamos muy bien y dije santi yo cuento contigo ha habido una evolución por cierto en el tema de santi porque si escucháis los primeros programas parece que está utilizando el sistema de grabación que hacían los discos de black metal de los 80 para quien no haya escuchado nunca de black metal de los 80 pues podéis probar con emperor un disco de los 80 y vais a ver a que me refiero pero ahora actualmente ya suena mejor santi y afortunadamente le hemos recuperado para el mundo del podcast quien más está por ahí teresa a teresa la quiero un montón es más o menos la misma situación que con con santi porque con teresa ya había trabajado en la página esta de comic en zona cero que también tienen un podcast por cierto y había trabajado con ella ahí y dije quiero tener a a teresa porque también es amiga y dije quiero tenerla ahí en el equipo del descampado quien está por ahí está javier marquina que también se dedica mucho al tema del podcasting está también ferrán es que al final creo que me voy a dejar alguno y eso va a ser una pena pero bueno está jose alba con el que ha hablado de música porque había tocado con él es decir por citar al resto alejandro redondo alias mac muchos joana paricio es que me voy acordando ahora según voy pensando en programas me van saliendo creo que lo que más coincide en todos quitando igual el tema de iván que ha sido uno de los últimos en llegar en lo que más coincide en todos es que había un elemento de amistad previo a que se creara el descampado y luego ya saber porque había gente que no ha hecho nunca podcasting saber hasta dónde puedes sacar lo mejor de la gente que yo creo que eso también y esto me lo dicen ellos no es que yo esté aquí flipándome ¿vale? pero ellos me dicen que no habían hecho nunca podcasting sin ir más lejos y van pues le ha cogido el gustillo ya después de los vikingos dime tú madre mía pero que que se sienten ahora más a gusto o más cómodos haciendo podcasting que obviamente es normal también a la hora de practicarlo la práctica también ayuda mucho a que eso sea así pero que le han pillado el gustillo y que les gusta esto y me dan las gracias y yo digo pues no me tenéis que dar las gracias las gracias a vosotros por estar también aquí colaborando en el descampado porque me imagino que tú lo sabes pero no es fácil y yo sé que no es fácil el hecho de que un colaborador me diga oye quiero hacer un programa sobre esto el hecho de que salga de ellos y la gente estará pensando pero ¿por qué? porque hay tal grado de documentación en algunos programas que el hecho de que un colaborador se quiera suicidar diciéndote oye vamos a hablar de esta temática y yo les digo pero sabes lo que conlleva esto ¿no? y me dicen sí sí pero no pasa nada Javier Marquina me decía jo tío es que es como si preparar esto es preparar un examen de la universidad no me jodas ¿sabes? nos tienes aquí pero a mí me sorprende porque luego quieren volver y eso al igual que comentaba antes lo de las cosas las sugerencias o las opiniones que te pueden dejar en la casilla de iVoox o en iTunes o donde sea también el hecho de que un colaborador te diga oye a ver cuando vuelvo que tengo mono y tú dices ostras tío después de todo lo que supone que tampoco es que sea esto aquí picar piedra bajo el sol a 40 no 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 estoy hablando de eso pero el hecho de que los propios colaboradores se sientan integrados se sientan parte de esto y quieran todo remar contigo para mí es una de las cosas más bonitas que tiene hacer el descampado es decir no se trata solo de contentar que tampoco es así al público o darle el producto que quiere el público porque nunca me he movido bajo eso pero si al menos dar un buen producto eso si no el que desean igual pero si el que yo quiero un producto de calidad pero que la gente que trabaja contigo te diga oye tío me siento feliz de formar parte de esto eso es una recompensa o sea dices joder un regalazo es que se me ponen los pelos de punta es que es brutal es que es brutal y picando piedra bajo el sol no has estado bromas de un capítulo más de dos grabando a casi 40 grados en pleno agosto con las ventanas cerradas durante 4 o 5 horas y que has estado y eso también tiene su mérito el pobre Iván casi se me muere pobrecito mío pobrecito además la primera vez dijo y fíjate lo que le digo siempre joder casi mueres la primera vez y aún así regresaste quisiste volver si si o sea que os pasa yo a veces que os pasa estáis locos porque que me lo coma yo que yo me meta semanas de documentación y yo esté aquí grabando y metiendo mis voces y mis cosas y mis sketches y todas esas cosas pues está muy bien pero que lo hagáis vosotros estéis locos pero si lo hacen lo hacen y me siento y que queda aquí patente me siento muy orgulloso no solo de los que están ahora más activos sino de todos los que han pasado por el descampado absolutamente de todos de José Alba de Joana Paricio de Javi de Javi Marquina que es gente que hace tiempo que no aparece no estamos peleados vale esto por si hay un tipo de rumor algún hater que se lo pregunta claro hace tiempo que no invitas a Javier Marquinas porque no le tragas no 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 se trata de eso no no se trata de eso pero hay gente que tiene más lío y ellos saben que hacer esto tiene cierta responsabilidad y en vez de decirte venga voy a hacer el programa te dicen espérate a que esté más tranquilo y ya volveré cuando me encuentre yo con ganas de volver pero aún así yo me siento orgulloso de todos ellos porque todos al final han conformado esto esto el descampado el hijo este que comentábamos son parte de ello además y yo he aprendido mucho de ellos también y en cada programa yo aprendo un montón de ellos y el enriquecimiento que te llega no solo a nivel emocional porque son amigos o acabas trabajando una amistad con ellos el enriquecimiento a nivel de conocimiento y volviendo otra vez a tu pregunta sobre la creatividad sobre la definición que te decía lo de la curiosidad lo de preguntarte cosas lo de ser consciente de tu ignorancia el hecho de poder compartir micrófono con ellos para mí es lo puedo definir como mágico y eso que luego tengo que editarlo yo y comerme las 5 horas de grabación que luego se quedan en 3 pero a pesar de eso les lo quiero mucho yo de esto de la creatividad hay una frase que siempre me ha encantado de hecho la tengo puesta en mi bio en algunas partes esto es lo que dice que el aburrimiento se cura con la creatividad pero la creatividad no se cura con nada esa es buena esa es de una escritora puede ser sí ahora no me saldrá el nombre yo tengo una muy buena y esto para los que estén escuchando esta entrevista y sean oyentes del descampado saben que yo tengo como una especie de cuña que meto siempre en todos los programas y con esto yo creo que ya te estoy dando una pista que es la cuña de Frank Zappa Frank Zappa tiene que salir si no en todos no te gusta Frank Zappa no a ti me gusta mucho Frank Zappa me gusta mucho Frank Zappa Frank Zappa tiene una frase que es la mente es como un paracaídas no funciona si no está abierta mira también y mira ahora ahora me ha venido Dorothy Parker es la del aburrimiento eso es Dorothy Parker te apasionan los podcast tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer visita abismofm.com encontrarás podcast de audiolibros y relatos cine metapodcast entrevistas cursos de podcasting además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast edición locución y consultorías entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas si te interesan los podcast suscríbete a abismofm.com no te arrepentirás y solo por suscribirte te llevarás un fantástico ebook de regalo entra ya pues a ver llevas ya Sergio nada más y nada menos que 161 capítulos del descampado también de lo más variopintos y eclécticos me gustaría que explicaras a todo aquel que no se pueda llegar a hacer una idea de cómo se hace un programa de estos cuál es el proceso que sigues para elegir el tema a tratar en cada uno de los capítulos por ejemplo vale la premisa que tenemos siempre a la hora de abordar un programa es intentar ser lo más independientes posible es decir a la hora de documentarlo por ejemplo encontrar no solo una fuente esto de la coña que tengo siempre con lo de no te fíes de la wikipedia es un poco por eso no se trata de hacer programas solo con la wikipedia aunque puedas consultarla sino de rascar un poco en documentación incluso en otros idiomas en libros te tengo que confesar Sergio que me la has pegado esa frase ahora cada dos por tres cuando alguien me viene con la no te fíes de la wikipedia he creado un monstruo me lo dice más gente esto es verdad me hace mucha gracia eso es un poco es un meme que hay en el descampado en el que aparece bastante lo de no te fíes de la wikipedia porque entre otras cosas en los programas a veces decimos oye esto que cuenta la wikipedia es falso vale tenedlo claro pero si además hay una contraposición entre lo excelsos o lo lo que dedicamos a ese proceso de documentación previo antes de grabar un programa porque en el fondo y esto puede sorprender hay un contraste entre el humor con el que nos tomamos el programa en sí y el proceso de documentación que es lo más serio riguroso y responsable al que podemos acceder nosotros siempre y esto si tú como oyente lo sabes también chavi que yo siempre suelo decir lo de nos equivocamos porque eso está claro no tenemos la verdad absoluta nos podemos equivocar hay datos que podemos dar mal hay un montón de cosas que podemos hacer mal somos conscientes de ello pero al menos el trabajo y el cariño que le ponemos a ese proceso de documentación es tan riguroso sí, sí es que le ponemos muchas horas a ese tipo de momento porque a mí me gusta mucho y esto en cierto modo también puedo volver a grupos hay un grupo italiano que me gusta mucho si alguien tiene interés Elio el story tese que se parece mucho a Frank Zappa y es eso de coger un lenguaje por ejemplo el lenguaje del rock meterte dentro de ese lenguaje del rock y destruirlo entre comillas desde dentro a través del humor a través de la comedia entonces el hecho de que nosotros seamos tan rigurosos con la documentación ese proceso previo que puede durar incluso semanas yo llevo semanas preparando lo que es el siguiente episodio del descampado pero el hecho de que te lo tomes tan en serio durante el momento de empaparte de la temática de la que vas a hablar y luego tomártelo con humor claro, hay gente a la que le rechina y yo lo entiendo es normal porque me estás hablando de espartanos cosas súper serias cosas documentadas y de repente me estás metiendo un chiste que ¿pero estáis locos o qué? pero en cierto modo a mí me gusta mucho lo de que no me puedes decir te puedo hacer gracia o no porque la gracia es subjetiva pero los datos son los datos y los datos dentro de lo que cabe estamos hablando por ejemplo de historia y eso pues a veces hay que cogerlo con pinzas pero los datos dentro de lo que cabe son objetivos dentro de lo que cabe ¿vale? además que Sergio yo creo que en un programa de dos horas tan riguroso y tan serio sobre historia también un poquito de humor oxigena ¿no? yo creo que sí pero es mi forma de hacer las cosas hay gente que no utiliza prácticamente el humor y están ahí en el top de escuchas y de verdad que es que hay tanta cantidad ahora mismo de podcast que no tienes por qué es que se puede cribar de forma muy fácil haces humor no me interesa porque el humor es subjetivo yo los sketches que meto o los colaboradores o cuando hace una gracia Iván sobre Canuto por ejemplo que era un vikingo así muy muy imponente él cuando hace bromas de Canuto pues igual hay gente que dice pues es que no me esto no me hace gracia eso es subjetivo pero lo que no nos vas a poder decir es que hacemos los programas y que no tenemos ni puta idea que igual no tenemos ni puta idea pero al menos creo que lo que se percibe desde el minuto uno es que hay una preparación detrás que te puede gustar o no que puede ser inexacta lo que quieras pero hay mucha preparación detrás luego la grabación normalmente utilizamos algo que estamos haciendo aquí también tú y yo que es lo de para emular esos ambientes mutuos de cada uno como si estuviéramos todos juntos en el mismo espacio lo que hacemos es cada uno se graba su pista y luego yo me encargo de hacer el mix de todas que a veces es un poco complejo porque cada uno tiene sus ambientes yo hay cosas y eso Santi hace muchas bromas con ello Santiago Negro hace muchas bromas con ello con el tema del sonido porque soy un poco estoy un poco obsesionado con ese tema y cuando tiene más rever la habitación de lo normal le digo te has cambiado la habitación y me dice pero tío ¿cómo te has dado cuenta? ya porque tienes el oído educado claro sí claro yo le digo tío es que soy músico que no estoy aquí que no me tiro que no estoy aquí como siempre le digo desde la humildad pero coño que soy músico que he estudiado que estas cosas y le hace mucha gracia porque soy muy pejilguero con ciertos elementos de la grabación normalmente se suele grabar más de lo que acaba saliendo muchas veces pues porque hacemos bromas muchas veces porque tenemos que revisar lo que estamos hablando porque igual nace una inseguridad o un estamos seguros de esto que estamos diciendo tú estás seguro de que esto es así incluso a veces ponemos a divagar que es también otro clásico que es lo que estoy haciendo mucho en esta entrevista contigo Chavi divago mucho pues yo encantado de oírte divagar pues te lo agradezco claro nos ponemos a divagar y yo me planteo yo me pongo yo esto lo hablé en un programa que hice con con Izuzquiza bueno una colaboración que hice con él que grabé un audio para él precisamente hablando de esto de lo del guión lo de leer bueno ya no leer porque yo no leo el guión yo tengo el guión delante de mí pero yo no lo voy leyendo yo voy me imagino que en ese proceso de documentación he estado tanto tiempo absorbiendo lo que quiero contar que cuando llega el programa en sí lo tengo no voy a decir estudiado pero sí tengo en la cabeza lo que quiero contar y cómo hacerlo encajar todo sin ir siguiendo todo lo que pone en el documento al pie de la letra porque no me gusta lo de leer no me acaba de gustar pero sí hay un proceso de intentar filtrar o intentar cortar todas aquellas cosas que yo al menos como oyente digo es que aquí nos estamos yendo aquí estamos divagando demasiado esto no interesa que sucede que al final tengo que editar programas brutos de vamos a poner cuatro horas y media con Santi eso me pasa mucho porque como somos dos frikis y sí claro y de repente estamos hablando de una película y ¿te acuerdas de esta otra? sí me acuerdo de esta otra joder Dreyer madre mía cuando se pone a contar cosas que a veces aburre y dices tú ¿y esto para qué lo va a escuchar la gente? que luego hay gente esto es el evento subjetivo que hacía con un humorante pues esto es exactamente lo mismo porque hay gente que te dice ¡súbelo todo! si me lo voy a escuchar igual pero se trata también de volver otra vez a lo de la artesanía que te decía antes lo de oye vamos a hacer un producto que esté bien y acabo filtrando bastante y es en ese proceso de edición que incluso cortar partes que a mí me gusta escuchar pero que digo esto añade algo nuevo esto es enriquecedor para el oyente no bueno y si no las dejas para las tomas falsas que es una parte muy divertida del programa ostras lo de las tomas falsas nació en el programa con Álvaro Pérez fíjate que no le he mencionado Álvaro Pérez que hizo un par de programas con nosotros es un tío fantástico sobre todo de manga hicimos con él el de One Piece no recuerdo mal y este el de las tomas falsas fue el de Death Note porque tuvimos algunos momentos durante esa grabación y fíjate para que veas un poco fíjate voy a intentar ordenar todo lo que te quiero decir porque al final está bastante hilado al igual que sucedió al principio del descampado con esos programas de una hora que acabaron derivando en estos especiales en el caso de Death Note la creación de esas tomas falsas nació porque vimos que la temática que habíamos abordado en ese episodio en Death Note es un manga es un anime para el que no lo conozca que tiene así un componente serio de el tema de la pena de muerte el tema de la justicia tiene ese tipo de temáticas y nos dimos cuenta de que había quedado tan duro tan áspero el contenido que al mismo tiempo nos percatamos de que durante el programa habíamos hecho algunas bromas graciosas y de hecho así nacieron las tomas falsas hasta ese momento no había tomas falsas las tomas falsas pues yo las dejaba fuera y decía pues nada pero en ese programa como lo vi necesario metí las tomas falsas y cuando llegué al siguiente dije ostras tío pero si es que esto mola y a partir de entonces siempre las meto y me lo paso me lo paso con las tomas falsas te creo te creo y nos lo haces pasar a los oyentes pero bueno tú te lo tienes que pasar teta yo me lo paso teta si yo me lo paso teta porque ya te digo que a veces la edición y tú como editor también lo sabes la edición a la hora de realizar un programa un podcast o incluso puedo ir hasta cualquier creación audiovisual a veces el tema de la edición o el montaje es es arduo y el hecho de que tengas esos momentos de oxigenación que comentabas tú pues también viene bien sabes y yo creo y de hecho sin ir más lejos últimamente lo que hago es grabar canciones que eso yo creo que te habrás fijado pero grabo canciones muy estúpidas al final de cada programa canciones que hago yo con la voz pues ¿por qué? y me dirá la gente pero ¿a qué viene eso? porque me lo paso bien claro ya está ya está sí sí y al final es eso lo que mueve al descampado el hecho de que lo de la pasión insisto que hay una diferencia muy grande entre no ser humilde y ser consciente de quién eres y de lo que haces ¿vale? y yo soy consciente de lo que hago te puede gustar o no pero yo soy consciente de lo que hago y estoy satisfecho más o menos porque está siempre la parte autocrítica y machacando pero soy consciente de lo que hago y estoy satisfecho con ello pero cuando llegas a ese tipo de momentos en los que la pasión es tan importante y la gente que te está escuchando dice tío es que le ponéis tanta pasión que es que da gusto escucharos es mágico y en el fondo lo de que te apasione lo que tú el ejemplo que decías tú lo que comentas tú de lo de la pasión lo de apasionarse de la pasión ese tipo de cosas es lo que si tienes un podcast y esto ya te lo digo si estás escuchando esto y no tienes un podcast o estás pensando en hacer un podcast habla de cosas que te apasionen siempre ese es el primer capítulo no hables de cosas obviamente si te quieres ganar la vida con ello vas a tener que trabajar para el cliente que te lo diga pero si vas a hacerlo porque te gusta o porque crees que necesitas contar algo que sea de algo que te apasione es lo más importante porque la gente lo va a percibir va a percibir esa pasión y yo ahora mismo por ejemplo estoy diciéndote esto y le estoy metiendo pasión pero porque me sale porque me sale por todos los poros del cuerpo porque soy pasión pero sí en serio porque me imagino que esto lo escuchará gente de todo tipo y no tengo por qué dar por hecho que van a ser oyentes tuyos que te llevan escuchando toda tu carrera u oyentes del descampado que vienen aquí a escuchar a ver qué tonterías dice Sergio sino que si tú estás pensando en crear un programa un podcast de verdad que sea algo de lo que te apasione yo la fortuna que tengo que en cierto modo también fue un infortunio al principio pero que actualmente al menos estoy empezando a ver algo de luz es que me apasionan muchas cosas y eso me facilitó la vida en cierto modo porque puedo hablar de muchas cosas que me gustan y no pierdo la pasión pero es raro es raro porque ya digo es un salto al vacío y yo a priori si me preguntas te diría pues no te lo recomiendo que vayas a un podcast multitemático o al menos tan abierto como el que hacemos nosotros que dicen pero tío si es que habéis hablado de todo pero no da que vamos a hablar hasta de Pokémon Xavi creo que de todo no Sergio porque habéis hecho especiales de historia de cómics de cine de grandes discos de la historia de la música pero no de libros o escritores por ejemplo es verdad bueno hablamos hemos hablado de Pou y también de Bram Stoker pero tienes razón voy a apuntármelo en un papel que tengo delante de mí es una cosa que tengo ahí fíjate imagino que te gustará la tiratura también te veo ávido lector o te imagino al menos te digo más tengo con Alejandro Redondo un programa pendiente de Terry Pratchett oh primicia que me da tanto pavor hacerlo porque tengo me pasa lo mismo con Frank Zappa o con Alice Cooper es gente a la que admiro tanto creativamente que hacer un programa sobre ello supone para mí una losa más pesada de lo normal y tenemos pendiente hacer ahí uno de Terry Pratchett y el tema de la literatura es una cosa que me interesa mucho también estuvimos pensando Santi y yo hacer uno de fíjate creo que en el primer en el segundo programa del Descampado hicimos una mini sección cuando era todavía un episodio de una hora hicimos una sección de literatura y con esto no te estoy intentando decir Xavi no tienes razón no 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 va de eso pero hablamos de todo el western este western decadente ya que ay si es verdad no lo recordaba este pero si tienes razón y yo me lo apunto porque creo que es una de las cosas que deberíamos hablar más el tema de la literatura hombre yo como oyente la verdad lo agradecería algún capitulito de literario tienes toda la razón me lo he apuntado y ya pillaré ya engañaré a alguno de los colaboradores para hacerlo pues Sergio a nivel personal una de las secciones que más me gustan y sobre todo que más me hacen reír evidentemente son las entrevistas bizarras una sección pues para que todo aquel que no las haya escuchado ponerlo un poquito en antecedentes haces una entrevista gamberra o divertida personajes tan inverosímiles como ya has dicho antes Doraemon Pennywise Depredador etcétera para quien no lo haya escuchado el personaje en cuestión de cada una de las entrevistas es con tu propia voz también pero distorsionada yo que soy editor de podcast pues soy consciente del trabajazo que ello supone mira yo en su día también hice algo parecido con el primer podcast con el que yo empecé se llamaba Abismo de series y hablaba sobre series bueno aquello de por darte un poquito a conocer vamos a hacer algo que no ha hecho nadie que es hablar de series tenía un personaje que se llamaba el crítico cítrico que se llamaba Emilio Dollar Baby y hacía lo mismo el mismo proceso que tú pero me gustaría sigo un poco a modo de making of para todo aquel que no sepa el trabajo este que conlleva hacer todo esto si podrías explicarnos brevemente cómo es el proceso de grabación y posterior edición de las entrevistas bizarras voy a intentar respondértelo de la forma más documental posible sobre todo dejando claro que en realidad son seres que vienen al estudio del descampado y acaban grabando conmigo ¿vale? quitando ese punto el resto si quieres te lo explico lo digo porque has dicho una cosa que yo no estoy de acuerdo y tengo por aquí a todos nerviosos diciendo ¿pero qué ha dicho? ¿pero qué ha dicho? que somos aquí somos entes reales todos los personajes que están en el descampado están diciendo ¿pero qué dice Xavi? discúlpame con ellos pero Xavi ¿qué dices? ¿qué dices Xavi? hombre Andradio Andradio por favor luego luego no pero el tema yo cuando me pongo delante del folio en blanco y quiero hacer una entrevista bizarra el guión de una entrevista bizarra intento combinar dos cosas contar elementos de los personajes que puedan servir al que lo está escuchando es decir no solo hacer humor sino que jugar mucho con los datos que el personaje en sí tiene por eso siempre se está moviendo y el papel del entrevistador es hacer preguntas que están vinculadas a cosas que son reales e igual en un momento dado hacer bromas sobre eso la forma de trabajar que tengo es a través de un brainstorming que da miedo da miedo lo estoy intentando afinar el proceso porque ya creo que llevo no sé si son ya 35 entrevistas bizarras la última para los que no la hayan escuchado creo que dura más no sé si dura 35 minutos la de Pennywise ¿no? sí yo no sé mira ahí Xavi vuelvo a lo de antes yo no sé de dónde sale tanta mierda sí porque empezaste que te duraban 5 o 10 minutos como mucho y te vas alargando sí sí empecé se ve el progreso de uno a otro empecé por 5 luego pasó a 10 luego 15 te vas creciendo ¿no? sí claro y la sensación esa que esto también para creadores creo que es positivo también cuando te pones delante del papel en blanco y dices esta vez es que no va a salir nada me va a salir una entrevista de 10 minutos y de repente te encuentras con una entrevista de 35 minutos y te pones en plan facepalming y dices madre mía lo ha que liado pero qué pro chico que te pasa en la cabeza bueno lo que estaba diciéndote suelo tirar de un brainstorming es decir por ejemplo si tengo que hacer la entrevista Pennywise me leo quién es Pennywise me veo las películas otra vez intento sacar detalles y de esos detalles y por ejemplo yo qué sé un detalle el peinado vale pues digo qué broma puedo hacer del peinado qué sucede con esto que acabo juntándome con una lista de varias hojas en las que de un concepto salen igual tres gracias y yo tengo que filtrar luego un poco todo eso y ordenarlo la parte más complicada y esto va a sorprender de las entrevistas bizarras no es que se me ocurran las tonterías porque afortunadamente para eso tengo cierta facilidad si no es que cribarlas luego y ordenarlas ordenarlas es que tú cuando escuchas la entrevista suene todo compacto suene un bloque no sea una cosa de bromas que van saltando de un lado para otro de hecho suelo hacer bastante chiste con esto en alguna entrevista creo que en esta de Pennywise a ti oyente si te da por escucharlo igual no lo encuentras pero en alguna entrevista al final de ella hay una sección que digo bueno estas son las preguntas que estaban medio descartadas y que las está metiendo aquí usted en plan por meterlas y en serio es así porque hay cosas que no sé dónde meterlas y digo bueno pues al final al final la traca sí claro meto la traca venga y traca de preguntas pero no suelo hacerlo tampoco mucho ya te digo que lo más complicado es ordenarlo y que quede una conversación lo más natural posible que al final es el objetivo de eso y lo consigues pues cuesta mucho cuesta mucho porque también hay mucho lo sé volviendo un poco a la broma pero también tienen ellos que actuar bien y hacer bien el papel y transmitir cosas ¿sabes? es un poco el juego entre el ya te digo el típico payaso el payaso triste bueno el payaso serio y el payaso que se pega los golpes recibe los tartazos pues es un poco jugar también con eso el papel del entrevistador mira lo que hace Ortega Ortega por ejemplo eso lo hace estupendamente y sería un poco coger el concepto ese de Ortega serio que es el entrevistador y la parte todas las voces o todos los personajes que él incluye en sus programas en el fondo esto sería algo similar solo que con el trasfondo ese de la cultura friki la cultura bueno la cultura cultural es un poco estúpido pero la cultura que tenemos ahí fuera de ya te digo de cine de manga de no sé de mil cosas y sobre todo saber elegir muy bien al personaje que quieres entrevistar porque no todos valen hay gente que te dice oye me gustaría escuchar una entrevista a este personaje pero a mí me gusta mucho tirar de personajes que nunca te imaginarías que pudieran ser entrevistados a mí me sorprendió muchísimo el de la piscina no me acuerdo el nombre de la piscina claro la piscina de Orcera eso de Orcera la piscina de Orcera que panzón de reír claro que es una cosa de broncano y esa por ejemplo esa entrevista si te fijas en las fechas de esa semana creo que esa semana salieron dos programas porque esa la hice en un día básicamente y la hice porque me hizo mucha gracia lo de broncano en el pueblo de broncano que es Orcera hay una piscina que es enorme y entonces dije pues voy a hacer una entrevista a la piscina de Orcera es un piscinón es un piscinón eso es una cosa es demencial es como pero como habéis hecho hasta aquí pero bueno están contentos y felices con la piscina de allí o sea que todo fantástico y yo hice broma joder me acuerdo por ejemplo lo del PP Car creo que era o algo así que iba a la piscina viajando al estudio de grabación ese tipo de cosas es humor muy es humor muy surrealista en algunas ocasiones por no decir la mayoría del tiempo pero es humor que a mí me me hace mucha gracia y lo bonito es que yo después me pongo la entrevista de Kratos cuando han pasado tres meses después de grabarla Kratos es una de mis favoritas también se la puse a mi hijo y le encantó se moría de risa y mira que conocía a Kratos pero circunstancialmente pero nos hinchamos los dos a reír pero es que yo las escucho después y me parto el culo es que eso es lo bueno claro eso es muy bonito porque y me pasa con más cosas también me pasa con la música que escuchas un tema y dices oye pues me ha gustado esta canción y de repente tu cerebro lo dice pues si es tú ya tonto y dices ostras es verdad pues en este caso y vuelvo otra vez al lado de la humildad que lo digo es de la humildad eso siempre y yo escucho la entrevista y me estoy riendo y digo tío pero si el guión lo has hecho tú ¿qué haces riéndote? estás loco y me hace mucha gracia porque joder me lo paso estúpidamente o entro con ellas en bucle las dejo ahí sonando que vayan saliendo una detrás de otra y de repente me empiezo a reír y digo y a mí cómo se me ocurrió esto porque esto la gente que sea creativa te incluyo a ti y todos los que me están escuchando que sean creativos que esto no se trata de ser una élite somos la gente creativa no 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 hablo de eso pero la gente que es creativa sabe que cuando tú estás creando entras como en una especie de estado alterado de conciencia y a mí me pasa un poco entonces yo no soy consciente y fíjate que hago luego la edición de la entrevista y todo yo no soy consciente del todo de lo que ha sucedido ahí era consciente cuando la estaba haciendo pero una vez he terminado el proceso es como si fuera otra persona es decir el proceso creativo lo ha hecho otra persona como si me hubiese poseído yo que sé quien sea y cuando ha terminado ese proceso creativo tú lo escuchas y te sorprende y dices me está haciendo gracia es tuyo ah pues me hace gracia ¿sabes? y a nivel de curiosidad Sergio de curiosidad técnica ¿grabas toda la entrevista del tirón pregunta y respuesta o primero haces la parte del entrevistador? exactamente entonces lo haces igual que lo hacía yo también pero lo mismo eso lleva un trabajazo también luego y sobre todo para que quede la entrevista natural orgánica al final te haces callo al final te haces callo porque yo he llegado a un punto en el que no hace falta que escuche a la otra persona ya sé cómo ha hablado la otra persona esto puede dar un poco de miedo sé que tú ahora mismo estás mirando fijamente la pantalla a Xavi diciendo ¿pero qué? ¿qué? ¿qué dices? pero es así yo ya puedo hacer puedo dejar al entrevistado que grabe su su pista y no me hace falta escuchar las preguntas que yo supuestamente le estoy haciendo en la pista del entrevistador he llegado ya a ese punto porque ya sé los tonos también es que son 35 entrevistas y algunas son muy largas y ya le pillas el truco ya sabes ya en el momento en el que estás escribiendo el guión ya la estás escuchando en tu cabeza y eso te hace la labor mucho más fácil entonces visto así se puede entender pero ya he llegado a ese punto y da un poco de miedo yo lo estoy contando ahora mismo y yo me estoy asustando te estás dando miedo sí, sí me estoy dando miedo y a veces me doy mucho miedo pues Sergio uno de mis personajes favoritos sin duda el descampado no es otro que antes ha salido ahí a lo lejos Andradio por fin alguien con bien gusto en este programa de verdad que tenga que venir alguien de fuera a decirme que me quiere pues tienen ¿cómo estás Andradio? pues aquí estoy aquí pues de confinamiento confinamiento no sé cómo se dice aquí guardado en el cajón pero estás con los chuches ¿no? al menos estoy sí yo los chuches no pueden faltar los chuches Andradio sabes que me estás robando protagonismo ¿no? pues sí el octavo pasajero el octavo sí usted lo escuchó usted fue el que lo escuchó Andradio lo ha escuchado a más gente lo ha escuchado a más gente Andradio no te pongas así tampoco pues Sergio para quien no conozca bueno ahora lo acaban de conocer Andradio vendría a ser como una especie de alter ego de Mariano Rajoy ¿no? ¿cómo te dio por meter a este personaje? eso dicen pues porque yo me dedico también al tema de las imitaciones lo tengo un poco olvidado ya pero yo de pequeño y esto es una cosa que te voy a contar que es así un poco es entrañable en el fondo pero yo cuando era pequeño me gustaba mucho hacer imitaciones e imitaba a mucha gente tenía muchos personajes es más yo solía hacer una cosa delante de mi familia que era de vez en cuando me ponía una hora o una hora y media a hacer sketches delante de ellos con corta edad ¿vale? o sea ese era el nivel del niño raro que tienes al otro lado del micrófono y siempre me ha gustado mucho lo que pasa que lo he ido dejando de lado el tema de las imitaciones no sé por qué me imagino porque tampoco puedes estar a todo y este personaje de Andradio estaba ahí de hecho si te fijas en los primeros programas del Descampao yo todas las voces las hacía bueno todas las voces las hacía yo no usaba ningún tipo de efecto es decir el doctor Ratacloaca todos los personajes que salían Anselmo sin ir más lejos todos esos personajes se basan en cierto modo en cosas que yo o en personajes que yo ya imitaba de pequeño imitaba entre comillas o que yo creaba directamente entonces en el caso de Andradio me gustaba mucho yo tenía un personaje en el programa que intentamos hacer en la universidad que se llamaba Andradio que tenía otra voz que tenía la voz de Anselmo curiosamente y me gustaba Anselmo es el de la M30 ¿no? el de la M30 ese es Anselmo pero antiguamente tenían las voces cambiadas y en realidad surge de joya que te sale bien este y que todavía lo sigues conservando porque el resto tenías que volver otra vez a trabajarlos de nuevo o yo que sé es que ahora mismo no te sé decir pero imitaba a mucha gente me gustaba el tema de la imitación y la comedia siempre he sido muy tonto para esas cosas toda la vida y en este caso ya que me salía bien dije pues que leches vamos a meter aquí a un personaje pero vamos a jugar también con que ese personaje siempre va con con las gafas estas así y la nariz que es como falsa ¿no Andradio? ¡Es mi cara! bueno pues eso ¿sabes? la broma esa es una broma muy típica en el Descampaolo Andradio siempre va así como de incógnito va con una gabardina pero si juega un poco con el nombre que tú esa persona de la que usted me ha hablado hace un momento Xavi esa persona de la que usted me ha hablado es efectivamente la que me basé para hacer a Andradio pero que si hiciera o tuviera más frescas otras imitaciones vamos las usaría igual no tengo ningún problema porque me gusta me gusta hacer el tonto me gusta mucho ¿y de los vikingos Sergio que nos cuentas? ¿o ya no te queda nada más por contar? nos queda la mitología nos queda la mitología queda otra todavía ¿lleváis ocho ya o no? nueve nueve programas nueve el último es que en esto aquí recluido en casa la verdad que estoy escuchando menos podcast que cuando no lo estoy me queda ese es por escuchar y aún queda otro más dices sí pero no va a salir ahora vale yo he acabado he acabado cansado para los que no sepan de lo que estamos hablando bueno ya habéis dicho ya ha dicho Xavi el número son nueve programas de vikingos es una locura en la que nos embarcamos en nuestro tracker Iván y yo Iván el historiador porque cada uno cada uno de los colaboradores tiene su tema especial en el caso de Iván los videojuegos y la historia es su tema y nos embarcamos en una locura de hacer pues un par de programas de vikingos que se acabaron convirtiendo en nueve ¿por qué? pues porque al final nos pusimos a documentarnos lo que os comentaba antes de estar ahí todo el rato pensando en ello e intentar sacar fuentes por todos los lados y contrastar datos al final te das cuenta de que si quieres contar bien la historia tienes que dedicarle tiempo y es básicamente lo que nos sucedió porque nos plantamos en ya te digo nueve programas y empezó de hecho este proyecto hace un año y el primer programa creo que lo grabamos en septiembre u octubre para que veas todo el tránsito que tiene desde la fase de documentación hasta grabar programas de vikingos y el tema de la mitología que lo acabaremos haciendo no lo vamos a hacer ahora porque yo al igual que hice el podcast multitemático y lo hice así porque quería hacerlo así me pasa lo mismo con estas pues con estas temáticas por ejemplo el tema de de los vikingos que era como ostras madre mía ya no puedo más de vikingos yo se lo decía Iván tío vamos a acabarlo pero es que no quiero saber nada más de vikingos entre comillas estoy hasta el gorro ya porque a mí me gusta hablar de muchas cosas de hecho también ha habido algún comentario crítico de dejar ya el programa de los vikingos y hablar de otras cosas que como si va a haber más tienes 162 creo que has dicho antes tú yo ya he perdido la cuenta pero 162 programas ahí esperándote de verdad espérate si no te gusta lo de los vikingos llegarán programas que te gusten no intentes tampoco decir lo que tengo o no tengo que hacer porque es que no te voy a hacer ni caso tío no pierdas el tiempo en esas cosas no pierdas el tiempo en esas cosas pero ya te digo en cierto modo vuelve a evidenciar lo en serio que nos tomamos esto aunque haya habido humor a lo largo de esos programas mucho de hecho mucho humor pero nos tomamos en serio el producto que queremos llegar a la gente y vimos la necesidad de contar esta historia lo mejor posible no sé si lo hemos hecho bien o mal yo estoy muy satisfecho no solo con el resultado final sino con con el crecimiento que ha tenido Iván también porque hemos compartido muchas horas no solo grabando porque aquí Iván y yo pues quedábamos igual un sábado no para grabar sino simplemente para ver qué había pasado en Inglaterra durante el siglo X esas eran nuestras discusiones durante 5 o 6 horas y son cosas que la gente no son conscientes de que eso está sucediendo pero que están sucediendo en el fondo y es claro lo que comentábamos antes de que igual tú no lo percibes yo creo que poco a poco sí la gente lo está percibiendo y saben que bueno que tienes tu tono de humor y lo que sea pero que al menos a nivel de contenido te puede gustar más o menos pero saben que nos lo tomamos en serio y creo que eso también es una buena carta de presentación porque en un momento dado puedes decir tío es que no me gusta a mí me lo ha dicho gente hay bromas que no me acaban de entrar pero es que lo que me contáis me resulta interesante así que lo escucho y dices bueno pues guay tío cada uno escucha como le da la gana y como desea entonces si te funciona pues guay pero sí vikingos estoy cansado de vikingos Xavi ya no quiero saber nada más de vikingos yo creo que lo hemos contado si no todo porque hay muchas cosas obviamente que contar y al final estamos hablando de podcast y no es un podcast de historia creo que hemos contado bastantes cosas y el de mitología nórdica ya lo haremos cuando me apetezca que de momento es que no muy bien Abismo FM en tierra de podcasters pues yo ya era consciente antes de empezar esta entrevista de que se iba a alargar primero porque tenía muchas cuestiones que te quería comentar segundo porque conozco tu locuacidad pero bueno por ir acabando y sin olvidar el público objetivo al que va este programa que es podcasting para principiantes pues me gustaría que nos contaras el equipo que utilizas para grabar el descampado desde el micrófono la tarjeta de sonido o mesa de mezclas hasta el ordenador la aplicación que utilizas para grabar tus entrevistas lo que se te ocurra a ver el micro es un déjame recordarlo porque es una audiotécnica es de condensador creo que era un 440T me lo cogí de condensador tengo otro que también es dinámico creo que es un SM57 si la memoria creo que el 58 es el de condensador y el 57 es el dinámico si no es así son al revés ¿vale? pero tengo un SM también pues acaso viene alguien aquí a grabar al estudio que tengo en casa y lo tengo preparado para eso pero yo normalmente utilizo el de condensador porque también para grabar otras cosas para grabar guitarras incluso voces para discos o flautas pues me viene bien tener uno de condensador el de condensador el inconveniente que tiene para ti que estás escuchando esto y quieres montarte un equipo aunque no sé si es el mejor micro para empezar porque este micro es no voy a decir que es de los caros porque a veces hay gente que me dice pues tío pero ese micro es muy caro y dices tú estamos hablando de 150 euros un micro caro vale 5000 euros y estoy tirando incluso por lo bajo que hay micros de 20.000 euros ¿vale? pero este micro ya estamos hablando de un micro no sé cuánto valdrá ni siquiera sé si se sigue vendiendo porque lo compré hace ya un tiempo pero es un micro que se va no voy a decir que es profesional porque hay micros semi profesional claro vamos a decir pero semi profesional entendiendo que el profesional vale 5000 euros ¿vale? teniendo ahí el baremo para que sepa pero yo intuía que sería de condensador porque lo que hablábamos antes de tener el oído educado el de condensador te da una riqueza de matices en la voz y eso que yo intuía pero bueno lo que no sabía evidentemente era el modelo que utilizabas pero fíjate Audio Técnica AT4040 es el que tengo ¿vale? vale para que lo sepas ¿cuál es el tema de los micrófonos de condensador? que te hace falta alimentación phantom y en este caso yo la alimentación phantom la recibo a través de la tarjeta de sonido que es externa que es una Motu Audio Express ah mira esta no la conozco son no sé si se sigue vendiendo a mí me funciona yo no tengo mesa de mezclas no trabajo con mesa de mezclas al menos a nivel de externo la típica máquina a nivel de edición más o menos tengo algo parecido con una mesa de mezclas pero trabajo con una tarjeta de sonido tiene en este caso dos entradas si algún día viene alguien de fuera o vienen varias personas a grabar porque cuando viene una con esas dos entradas puedo apañarme pero si viene alguien de fuera pues tendré que usar una mesa de mezclas lo más seguro que es normalmente cuando hay más gente grabando pues tienes esa complicación yo en mi caso como tiramos mucho de Skype o de otros medios que ayudan a que la gente que está lejos una de otra se puedan interconectar pues en ese caso a mí me salva y ya te digo que estoy contento con la tarjeta con esta tarjeta de sonido es una tarjeta de sonido externa no va incluida en el ordenador ni nada es externa y luego el software con el que edito es el Reaper ¿por qué? pues porque he probado muchos a lo largo del tiempo y al final me he ido adaptando y al final descubrí este me gustó y dije pues bueno vamos a tirar con este y yo he usado yo empecé con el CoolEdit para que te hagas la idea hace mil años el CoolEdit creo que la primera versión del CoolEdit es del 2003 una cosa así y debe ser esa la que empecé yo a usar por aquella época porque esto de imitar o esto de hacer entrevistas a gente esto viene de lejos ya también te lo digo tengo una entrevista por ahí de hecho la entrevista a Darth Vader que podéis encontrar en el descampado esa entrevista tiene fácilmente puede ser del 2004 o del 2005 la volví a regrabar pero viene de ahí ese es el origen o sea que estas cosas el animismo que tanto practico de entrevistar a un bote o a un chupachús esas cosas vienen de lejos ya pero he usado también el Sony Acid Pro el Audacity ProTools el Coase pero ahora estoy con el Reaper y la verdad es que estoy muy contento porque lo actualiza muy a menudo eso mola soluciona los problemas que pueda haber muy a menudo y es un software que no está del todo extendido al menos de momento yo es la primera vez que lo oigo realmente y no soy tampoco un profano en el tema pero es de código abierto es gratuito es gratuito lo bonito es que es gratuito pero tú puedes comprar la licencia te sale un mensajito siempre al principio cuando arrancas el programa y no lo has comprado que te dice oye lo has usado ya 300 horas igual deberías ir pensando en comprarlo pero bueno dejas pasar 5 segundos y ya está yo lo tengo comprado porque tampoco la licencia no sé si son no sé a qué precios están ahora pero igual 40-50 euros y dices oye pues ya tengo el programa ya lo tengo para mí precios asumibles sí Reaper por si queréis buscarlo el programa se llama Reaper que ya te digo que funciona muy bien es compatible con cualquier plugin o sea no es nada raro y lo bueno es que lo andan actualizando bastante a menudo o sea que por ese lado por ese lado bien y no sé qué más quieres saber del tema técnico porque tampoco hay más no mucho más bueno el ordenador el ordenador uf el ordenador tiene ya 8 años lo que pasa es que es un ordenador potente esto depende de las necesidades que tengas como como editor de audio si vas a trabajar con muchas pistas yo a veces lo tengo que hacer porque cuando hago las canciones estas solo de voz que meto en el descampado ahí tienes un trabajazo estamos hablando a veces de qué sé 30 pistas 30 pistas de voz una cosa así y en ese caso igual si te conviene tener un ordenador más o menos potente pero aún así si tu ordenador es normal y haces gaming con él lo más seguro es que te pueda tirar para hacer un podcast de sobra de hecho ya te digo que depende de las necesidades que tenga por lo general en mi caso porque lo llevo al extremo pero por lo general no se suelen hacer mucho estas cosas en el podcast porque para qué van a hacer estas cosas en el podcast solo lo hacemos tres locos y ya está no pasa nada pues Sergio cuéntanos ahora cuál es tu estrategia de distribución para hacer llegar tu podcast cada día a más gente y en qué plataformas lo alojas y qué haces también además para potenciar su difusión pues llegamos a la parte a la parte que peor llevo de esto del podcast Xavi no soy ejemplo de nada en este caso nada fíjate que en tema de edición puedes decir oye pues igual nos puedes enseñar algún truco o algo pero en temas de difusión se me ha dado siempre mal y creo que se me sigue dando mal en mi caso yo por ejemplo estoy en iTunes y en Evox al estar en Evox a través del feed creo que también está en Google Podcast y en más plataformas que yo sinceramente desconozco para que veas el nivel que estamos hablando de manejar tu difusión sé que en Spotify no estoy vale eso para que lo tengáis claro y el tema de cómo difundirlo yo tiro sobre todo de redes yo tengo usuario en Facebook y en Twitter por si queréis buscarlo el guión bajo descampado en Twitter y en Facebook es muy sencillo porque es el descampado vale intento por ahí promocionar los programas el hecho de que gente respetable gente a la que aprecio mucho por varios factores como Buenafuente o Berto pues ha conseguido que el foco que yo no consigo del todo manejar por muchos elementos pues porque soy como soy vale a veces incluso me veis aquí que soy locuaz como has dicho tú antes pero soy una persona bastante seria a pesar de todo y el tema de las relaciones pues soy bastante cauto como decía antes soy más de escuchar que de hablar entonces a la hora de manejar al público cuando te dicen me ha gustado mucho me gusta lo que haces me cuesta ese tipo de cosas las agradezco mucho interiormente pero exteriormente a veces me cuesta exteriorizarlo de alguna forma y en el caso de la difusión se basa un poco también en eso y el hecho de que gente como Buenafuente Oberto consigan poner hayan puesto el foco de alguna forma en lo que hago pues me ha ayudado a acelerar un poco el proceso pero previamente a eso lo que hacía básicamente era sobre todo en redes y el boca a boca en mi caso creo que lo que mejor ha funcionado ha sido el boca a boca el hecho de que alguien te escucha y dice ostras esto por algún motivo esto me suena ya no mejor ni peor sino diferente no sé qué acabo de escuchar pero pues un poco lo que le pasó a Iván Pachi o lo que le pasó a lo que le ha pasado a más gente que él escuchó el programa de Michael Jackson donde hicimos el análisis del disco de Thriller y dijo ostras pues me ha gustado esto voy a escuchar más y empezó a sumergirse en el programa o lo que te pasó a ti sin ir más lejos que de repente Iván Pachi te dice oye escúchate este tío porque mola y sobre todo yo creo que al final desde mi inutilidad de la que soy consciente por desgracia a nivel de difusión porque Iván por ejemplo es muy bueno haciendo eso Fran es muy bueno haciendo eso también es porque saben manejar muy bien esos temas yo en mi caso soy consciente de que no soy bueno en eso en otras cosas aquí vuelvo otra vez a lo de la humildad la humildad tiene que servir también para decir que haces algo bueno y también para decir que no tienes ni puñetera idea de algo aquí vuelvo otra vez a lo de la ignorancia que he mencionado al principio ser consciente de tu ignorancia y yo le estoy intentando poner solución de alguna forma pero sobre todo tirando de redes es muy complicado esto sobre todo para la gente que va a empezar con un podcast yo tengo la desgracia mis amigos son muy amigos pero hay gente ahí fuera que es muy no sé si la palabra es carismática o la palabra es que ha sabido muy bien relacionarse a lo largo de su vida y conoce a mucha gente aunque no sean amigos y yo siempre he notado mucha diferencia en que a mí me costaba más porque no tenía un grupo tan grande de amigos que pudieran decir pues vamos a escucharte porque eres colega nuestro y vamos a hacerte el favor y es como que me ha costado más que gente que tiene un grupo muy grande de conocidos que en un momento dado subía un programa y decías ostras tío es que lo está escuchando todo el mundo porque ese boca a boca está ya hecho previamente yo yo digamos he elegido el camino del samurái para todo yo como tú también es que es duro es duro porque conoces a gente y hay gente a la que no le interesa de lo que hablas o por el motivo que sea y el hecho de que tengas un círculo reducido de amigos de verdad también esto hay que decirlo de amigos de verdad de hecho muchos de ellos han acabado en el descampado pero el hecho de que tengas un círculo más reducido y también el hecho de que seas solo uno porque esto también insisto con otra cosa si tu podcast y aquí ya me dirijo a ti que nos estás escuchando y estás pensando en crear un podcast si tu podcast van a ser de varios miembros es decir de cinco personas va a ser mucho más fácil el hecho de que seas tú solo que intentes sacar el programa tú solo adelante porque el hecho de que seáis cinco y esto es sentido común esos cinco conocen a su vez a un grupo de amigos diferente por lo general y eso va a hacer que sea más sencillo esto depende del camino que quieras coger el camino que quieras seguir depende de cada uno yo en mi caso pues elegí ese porque tenía que elegir ese básicamente porque era el que quería seguir pero en otros casos ya te digo hay podcast de diez personas y claro es más sencillo obviamente es más sencillo pero sobre todo tened mucha paciencia porque al principio solo vais a recibir frustración por lo general no penséis que por hacer un podcast os va a escuchar ya todo el mundo ni siquiera familiares ni siquiera amigos no penséis que vuestro primer podcast va a tener tres mil seis mil dieciséis mil escuchas porque eso no va a ser así sobre todo no perdáis la esperanza y siempre siempre que os venga el pepito grillo pensad en cuál es vuestra pasión si sentís pasión por hablar de coches decid ok nos escuchan cien personas pero esas personas nos están siguiendo y les gusta lo que hacemos vamos a seguir haciendo el programa por esas cien personas porque si no va a pasar que al quinto programa vais a ver que os siguen escuchando cien personas y os plantearéis lo mismo que se plantea el pepito grillo que todos tenemos o lo menos el mío el que tengo en el hombro y que todavía me acompaña de decir tío es que no deberías dejar de hacer esto ya es que no no te escucha nadie no no si te sentís pasión por hacer eso seguid con ello de verdad de verdad y esto lo digo sobre todo para la gente que empieza con esto o que o que siente la necesidad de comunicar o divulgar algo seguid con ello porque si lo seguís haciendo si sentís pasión por lo que hacéis incluso si os lo curráis mucho mejor obviamente pero si creéis en ello no se trata de que todo se vuelva pues de color de rosa todo es maravilloso y todo es súper fácil de repente eso no va a suceder tenlo claro te vas a llevar muchas frustraciones pero si sigues trabajando en ello al menos que el producto que saques te sientas orgulloso de él porque eso va a hacer callar cualquier pepito grillo que pueda venir a tu cabeza en cualquier momento sobre todo eso grandes palabras Sergio bueno y no soy mucho de dar consejos pero has dicho una cosa que no estás en Spotify y yo te lo recomendaría porque la verdad que está creciendo muchísimo las audiencias allí están tratando muy bien el podcasting en general le están dando mucha difusión y yo por ejemplo he notado en uno de mis podcasts en audiolibros y relatos he notado un crecimiento exponencial ahora mismo me llega casi el 90% de las audiencias desde Spotify o sea que si ¿sabes qué problema tengo yo con Spotify? que al hacer programas de discos ah vale ya tengo que usar música y con iVoox está lo del tema con la SGAE pero en Spotify directamente te lo tiran entonces yo ni lo he intentado con Spotify porque es lo que va a pasar no había pensado en este matiz pero sí pero sí es verdad tienes razón a mí todo el mundo me dice pachis ni más lejos me dice tío estás en Spotify y yo pues no es que claro es que haces programas musicales y yo che es que hago programas musicales es que en ese caso no va a ser posible pero bien pues Sergio hablemos ahora de uno de los temas cumbre de todo buen podcaster la dichosa monetización ¿monetizas de alguna manera todo ese colosal trabajo que haces? monetizo a nivel mensual a través de las aportaciones que hace la gente en iVoox y luego en Ko-fi en Ko-fi de vez en cuando hay oyentes que hacen donaciones sabemos aquí que tanto Ko-fi como iVoox se quedan una parte de la gente de ese dinero que aporta la gente mensualmente o eventualmente en el caso de Ko-fi pero a pesar de eso pues tener no sé cuántos tengo ahora igual tengo entre 50 o 60 personas apoyando en iVoox lo cual está bastante bien porque el mínimo creo que son 2 euros por cierto si eres oyente del descampado son 2 euros tampoco estamos pidiendo aquí nada del otro mundo y ya no se trata de un tema económico porque al final yo lo que intento es que esa contribución que hace la gente de momento no he empezado con lo de programas solo para patrones por llamarlos así no he empezado con eso y a priori veo difícil que vaya por ese camino a priori a no ser que ya estemos hablando de un número grande de patrones que en ese caso puedes decir oye si tengo mil patrones o dos mil patrones tirando así a lo bestia pues puedes decir oye puedo hacer ya contenido para ellos pero en este caso yo agradezco mucho a la gente que está colaborando sobre todo porque esa colaboración mensual que hacen ya digo ya sea en ebox o sea en coffee va al final repercute en el descampado antes ponía el ejemplo de Santi y su micro de black metal de los 80 que esto lo digo de broma pero poneos esos discos y veréis de lo que hablo vale parecía que estaba grabando en una cueva en la cueva de Altamilla con un micro de black metal Santi antiguamente y gracias a las contribuciones y al patronazgo mensual de la gente pues pudimos comprar un micrófono para él y ahora suena mucho mejor obviamente suena mucho mejor entonces se trata yo la idea que tengo yo tengo mi otro trabajo que es con el que me hielo la nevera pero obviamente todo lo que sale del descampado pues por ejemplo para hacer camisetas para hacer ese tipo de cosas yo lo es dinero que voy dejando ahí y que sé que cuando tenga que hacer por ejemplo lo que digo camisetas o merchandising si me da por hacer merchandising pues puedo contar con ese dinero y tengo que estar muy agradecido a la gente que está contribuyendo mensualmente porque incluso hay colaboradores que esto esto es bonito tiene cierta tristeza también pero es muy bonito y me llena mucho de orgullo que hay colaboradores del descampado que colaboran con el descampado es decir en vez de pagarles yo en vez de pagarles yo ellos colaboran con el descampado porque creen tanto en ello y les llena tanto lo que hago no solo con ellos sino con el resto de colaboradores o yo solo que creen en el proyecto y eso es bonito eso es bonito además la verdad que sí y consideras viable o factible que algún día tú yo mismo o cualquier otro podcaster nos podamos llegar a ganar la vida exclusivamente del podcasting yo espero que se llegue a un punto en el que nos acerquemos a ello llegar a la situación de Estados Unidos sinceramente lo veo difícil porque a pesar de que nosotros contamos también con el público de Sudamérica o de Centroamérica a pesar de eso creo que en Estados Unidos tienen un mercado muy grande porque entre otras cosas Estados Unidos es muy grande y se pueden permitir algo así en nuestro caso lo veo más complicado y yo quiero creer que sí hay algunas plataformas actualmente en España que pueden permitir llegar más o menos a eso pero por lo general va a ser un camino complicado que no nos puede echar atrás eso creo que tú y yo somos conscientes de ello de hecho yo creo que hay una especie de se puede trabajar a nivel de podcasting al igual que hacemos con nuestros trabajos diarios se puede trabajar a nivel de podcasting con clientes por ejemplo como puedes hacer tú en un momento dado o puede hacer la gente de Yes We Cast o Pachi ni más lejos se puede trabajar a ese nivel pero también se puede trabajar al mismo tiempo al nivel de hacer programas que nos gusten a nosotros exacto entonces eso sí lo veo posible que en un momento dado del podcast se extienda a nivel cultural por todo el país incluso fuera también pero ya que estamos hablando ya que estamos en España sobre todo centrándome en España sí se puede extender a nivel de clientelar vamos a llamarlo así a nivel económico de tener clientes y que pidan podcast para sus empresas ese tipo de cosas y que tú gracias a eso en vez de tener que ir todos los días a la oficina a trabajar de una cosa que no te gusta pues puedas combinar eso para llenar la nevera tampoco estamos hablando aquí de forrarnos llenar la nevera poder comer subsistir que es básicamente a lo que yo por lo menos pretendo hacer o sea no tengo más meta que subsistir no quiero hacerme rico un sueldo no hacerte millonario sino al menos ganarte un sueldo y al mismo tiempo en vez de tener esa dicotomía de trabajo que no me gusta y trabajo que me gusta tener ese trabajo que es oye estoy haciendo a través sí es trabajo obviamente es un trabajo es un proyecto para un cliente pero al mismo tiempo es podcast y luego yo puedo hacer mi podcast de yo que sé de el mundo de los coches de choque las mejores canciones los mejores golpes los tipos de ficha lo que tú quieras hacer pero por lo menos tener eso esa dualidad dentro de lo que es el podcast sobre todo si te apasiona obviamente el medio el medio como tal pues Sergio ahora me encantaría saber qué podcast son los que escuchas habitualmente esto te va a sorprender más o menos te lo he respondido antes porque no escucho tanto podcast como voces hay voces que me gusta mucho escuchar pero no es no tengo uno si tengo que decir uno y no es un podcast en realidad porque es un es un programa de radio que luego se transforma en podcast ya sabes que está continuamente fluyendo esta batalla eterna de es un podcast o no es un podcast yo soy muy fan de nadie sabe nada precisamente y del resto escucho por intereses no sigo a ninguno en concreto por ejemplo pues me gusta mucho o tengo muy analizados a presentadores yo ten en cuenta yo tengo he escuchado mucho a antes decía por ejemplo a Cebrián a Cebrián me lo suelo poner de vez en cuando cuando veo que tú hablas de cosas interesantes te escucho a ti cuando veo que Pachi habla de cosas interesantes escucho a Pachi cuando escucho a o veo que Izuzkiza va a hacer un programa sobre algo que me interesa me lo escucho digamos que soy muy funcional que no y esto puede quedar feo puede decir la gente ojo del tío pues estás aquí llevas casi dos horas rajando cabrón sobre el mundo del podcast y tú eres el primero que no escucha pero es que no tengo tampoco mucho tiempo para escucharlo y cuando y cuando lo tengo es voy mucho a a cosas concretas y sobre todo las voces yo soy un enamorado enamorado de las voces las voces me incluso a veces más que el contenido hay veces que me que me encanta escuchar me encanta escuchar hay voces que transmiten muchísimo sí 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 hay voces que me encantan y ya te digo que sobre todo y esta es una cosa también fíjate ya que la finalidad otra redundancia no me gusta la redundancia chavi es una cosa que intento evitar que intento evitar mucho en el descampado a veces salen lo que pasa que me las edito porque soy una mente maestra y me puedo evitar esas cosas pero bueno la finalidad de esta entrevista es sobre todo que la gente que se está acercando al podcast al menos como yo lo entiendo vale pero que vean más o menos cómo es este universo tan maravilloso del mundo del podcasting y lo mejor que podéis hacer es analizar a gente y esta es una cosa yo le he dedicado tiempo a ello analizar a a presentadores a conductores de programas incluso de radio no tiene por qué ser podcasting madre mía es que he hablado demasiado esto parece un programa esto parece ya un especial del descampado casi 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 estamos rayando ya y frisando ya las dos horas el no pero analizar mucho a aquella gente que te guste escuchar yo por ejemplo me tengo muy analizado a Iker Jiménez a Luis del Olmo a Alsina a Cebrián a Goma Espuma los tengo ya no se trata solo de escucharlo y de divertirte escuchándolos no no se trata de analizar porque damos por hecho que muchas de las de las técnicas comunicativas que usan son naturales pero muchas de ellas son aprendidas es decir gente como Iker Jiménez si tiene facilidad para comunicar o para hablar pero cuando te pones a analizarlo ves que tiene ciertos detalles tiene ciertas incluso la conjugación de los verbos el uso de las palabras el uso de las estructuras que esto igual para ti de nuevo que estás escuchando este programa con el fin de crear un podcast en el futuro dices pues tampoco voy a poner aquí a analizar a la gente porque me da un poco de miedo Sergio ¿qué haces? eres un stalker te dedicas a espiar a la gente por la ventana de sus casas trepas edificios deja de hacer esa mierda no, no hablo de eso pero si hablo de de intentar evaluar por qué esa gente es buena porque evaluando por qué esa gente hace lo que hace tú te vas a enriquecer también como comunicador y te vas a dar cuenta de que son detalles muy pequeños incluso lo que decía conjugaciones verbales el vocabulario que usan el tono dónde dan el golpe de voz las inflexiones que hacen ese tipo de cosas que son detalles coletillas comunes habituales claro claro y fíjate esto que acabo de hacer yo lo de claro claro que me ha salido solo eso son cosas que en un momento dado pues puedes encontrar en locutores que estás harto de escuchar estás harto de escuchar en la radio pero que no has caído en ello y le da cierta naturalidad y hace que todo fluya mejor y de verdad esto depende también si el podcast es un hobby si para ti es simplemente subir un programa con los amigos pues tampoco pierdas mucho el tiempo en estas cosas pero insisto y vuelvo a lo del principio si es tu pasión intenta hacer que tu pasión sea lo más apasionada posible y lo explico si es lo que sientes si es lo que sale de ti intenta hacerlo lo mejor posible ya no por la gente que te está escuchando sino por ti mismo que después de grabar un programa o después de subir un programa tengas la satisfacción de haber hecho un trabajo brutal un trabajo bueno y que te puedas sentir orgulloso de lo que haces porque yo creo que eso es lo más importante al menos para mí cuando yo subo un programa ya no se trata solo de que la gente lo vaya a escuchar sino el hecho de subir un programa tener el producto terminado y decir vale dura tres horas y media me he pasado bueno no pasa nada venga voy a subirlo tres horas y media de programa y el hecho de tenerlo ahí de mirarlo fijamente y de ver todo lo que has pasado para llegar a ese punto porque no es fácil vale no es fácil en mi caso no es fácil porque son horas de edición de montaje de muchas cosas pero cuando lo ves ahí subido y ves el resultado final que te puedas sentir orgulloso de lo que haces yo creo que no tiene precio no está pagado ni siquiera es obviamente no vas a poder llenar la nevera con ello pero de verdad que no está pagado el sentirte orgulloso de lo que haces de lo que sea no tiene por qué ser un podcast de tu canción de lo que escribes de un poema de una obra artística de una pintura de un dibujo que has hecho en una servilleta de lo que sea eso no tiene precio y yo os animo de verdad a que busquéis vuestra pasión porque es ya no solo el mundo del arte sino el mundo del podcast es maravilloso y yo me enrollo mucho me parecen unas palabras espléndidas y un colofón fantástico a la entrevista esto que acabas de decir y nada pues la verdad es que te sentía muy cercano porque ya te he dicho que me he pasado muchas horas contigo dentro de mis oídos muchas horas escuchando cosas que me interesan muchísimo cosas que me apasionan y escuchándolo a una persona que las explica todavía con más pasión de las que yo como receptor las tengo pero ahora todavía te siento más cercano porque no sé quieras que no cuando te pasas dos horas hablando con una persona de esta manera tan amena y tan entretenida como lo hemos hecho para mí te puedo garantizar que es un auténtico lujo que te considero ya casi 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 como un amigo ojalá algún día lo lleguemos a ser que me encantaría conocerte un día en persona y que desde aquí lo único que se me ocurre es incentivarte animarte a que no dejes de hacer el descampado porque seremos muchos los que te echaríamos de menos qué bonito es eso eso lo que acabas de decir lo de nunca dejes de hacerlo fue una de las cosas que me dijo también Nespi el técnico de sonido y es bonito cuando te lo dicen lo de tío no dejes de hacer esto porque hay algo hay algo y mola engancha engancha sí sí hay algo entonces el hecho de que me lo digas me referenda me refuerza también esa sensación y yo te lo agradezco mucho a pesar de que no se me dé bien agradecer ese tipo de cosas pero yo sé que tú me entiendes yo sé que después de dos horas rajando sabes cómo funciono y sabes que te lo agradezco de corazón y agradezco a todo el mundo que nos escuche y que nos sigue y que le gusta lo que hacemos porque hay mucho cariño detrás de verdad mucho trabajo detrás pues el agradecimiento es recíproco totalmente y desde aquí eso pues solo decirte que danos más de esta droga que es muy buena y sobre todo y como siempre me gusta a mí despedir estos programas larga vida al podcasting larga vida al podcasting Xavi un placer estar aquí y nos veremos seguro porque nos acabaremos viendo los dos vamos a seguir con esto porque es nuestra pasión así que nos encontraremos de nuevo en el camino seguro fuerte abrazo y ánimos voto para ti hola soy el Xavi que está editando y esto es un pequeño homenaje a una persona a la que admiro un montón va por ti Sergio por tantas horas de entretenimiento que me has regalado una pequeña toma falsa en tu honor fuerte abrazo ahora pues Sergio ya lo tenemos madre mía madre mía yo en mi caso es la más larga pero es que sabes lo bueno Sergio que yo lo sabía yo sabía porque te tenía hombre primero ya te conozco un poquito lo que te he dicho de la locuacidad y eso y segundo que yo también me conozco y sé que cuando estoy a gusto con alguien me van a surgir preguntas y ya no solo la escaleta que tuviera hecha sino otras muchas y otras muchas que me tiraría haciéndote pero vamos que tampoco es cuestión de hacer aquí la muralla china del podcast hostia yo ya estaba empezando a sentirme como en verano ya estaba empezando a sudar joder este tío no me va a dejar de preguntar nunca cosas no que va es culpa mía que me enrollo mucho que me pongo en plan trascendental es una cosa que me dijo Berto es que lo de escuchar a cómicos hablando en serio y de cierto modo le di la razón pero es que yo es que paso de un lado a otro con una facilidad te puedo hacer una broma de pollas y después ponerme súper trascendental entonces bueno es parte de mi naturaleza y me enrollo muchas veces gracias